La inflación entre diciembre, enero y febrero fue del 70%. La inflación mayorista en la salida de fábrica fue del 100%. Es decir, todavía hay 30 más de ese fogonazo inflacionario que van a ir apareciendo cuando hicieron la cuenta de cuánto le iba a dar la inflación de marzo subiendo un 700% el gas, subiendo muy fuerte el transporte y sumando un nuevo aumento al anterior de electricidad se dieron cuenta que la inflación de marzo le podía dar 17, 18%. Entonces el gobierno iba a perder la fama de que está bajando la inflación. Entonces decidieron postergarlo. 100 días de gobierno de Javier Milei y no eliminó ningún impuesto. ¿Alguno bajó? ¿Bajó? ¿Subió? ¿Qué impuesto subió? ¿Impuesto país? ¿Qué otro impuesto subió? El impuesto a los combustibles líquidos. ¿Y ese en qué me repercute? Cada vez que cargan afta, cada vez que cargas hoy, impuesto. Además subió el impuesto a las prepagas. Pero para ese no es un impuesto. Técnicamente no, pero opera como un impuesto. Si no, preguntá la Velocopy. Y la dejaron sin efecto a la devolución del 21% del IVA a los productos de la canasta básica. Hay un fondo que eliminaron. Le sacaron el financiamiento al fondo. ¿Afuera? Bueno, ¿por qué en vez de sacarle el financiamiento al fondo de recortarlo, no pusieron un tipo fabuloso, recontra honesto y recontra eficiente, que le ponga agua, luz y cloacas a todos los barrios populares? ¿Por qué? Porque el problema no era si se lo robaba a alguien o no. El problema es que se lo querían manotear. El problema no es si Luana hizo bien o hizo mal las cosas en el PAMI. El problema es que no le quieren pagar los remedios a los jubilados. El problema no es si Pérsico hizo bien o mal las cosas en el Ministerio de Desarrollo Social. El problema es que quieren recortar los programas de cooperativas. Contra Kicillof a favor de la rebelión fiscal, pero de manera conjunta, todos juntos en la justicia, presentando cautelares para parar este zarpazo impositivo, este sablazo impositivo de Kicillof. Quiero ser muy prudente, no voy a pelear con mi amigo Esper, porque ser muy prudente. El enojo está ahí. El enojo está ahí y esto que dice Marina puede pasar mañana. Que el enojo vaya escalando de tal manera y que diga a todo el mundo, no pagamos un puto impuesto y este país no tiene salud, educación, seguridad, justicia. Digo prudencia. Pero es lo único que saben hacer, campaña. Hacen campaña porque no pueden gestionar. Hacen campaña porque no pueden hacer política. Acá estamos discutiendo cuestiones terraplanistas, que es de otro tipo. Por ejemplo, que no tiene que haber Estado. Si un Estado que tiene Miley dijo que se convirtió en presidente para destruir o para erradicar o para evaporar el Estado, el mundo desarrollado, que Miley admira, o ya no sé qué admira, pero los gobiernos del mundo están haciendo mucha política pública, política industrial, que digo, gobiernos europeos, el gobierno norteamericano. A ver, antes iba bien y veíamos que era ficticio porque había una inyección de plata tremenda, pero por lo menos se movía el mercado. Sinceramente aposté al gobierno que está ahora, pero me estoy quedando sin palabras. O sea, porque tengo la posibilidad de trabajar independiente, de tener otros ingresos, pero hoy me cuesta, sinceramente. Se indigna todo, hermano. Yo lo voté a este tipo, pero no puede hacer esto, hermano. ¿Por qué no le sacan a los jueces, a los diputados? La hermana de él gana dos palos y medio, hermano. Yo recuerdo, yo entiendo que quiere hacer algo, pero no podés, te equivocaste en esto, flaco. No le podés sacar a la gente que menos tiene, flaco. El tema es que nos están presionando hasta más no poder. O sea, la agenda del país debería estar orientada a esto que está pasando. Ahora, ¿en tu caso también te afecta mucho la no obra pública? Claro. Nosotros le vendemos mucho a empresas que le compran a municipalidades. Está todo parado. Los boletos aumentan, los sueldos no aumentan, nos están cagando la vida. A los laborales nos están cagando la vida. Si no aumentan los sueldos, nadie va a comer, nos vamos a morir de hambre todos. Pasar hambre es lo peor, lo que le puede pasar a alguien dentro. Está siendo muy cruel y aparte de ser cruel, no piensa la gente, piensa en él nomás. No sé qué bala con lo que estamos ganando, lo que nos están colando el video. ¿Qué pasó con Mila Surbrigen? Perdón si digo mal el apellido, porque vi hoy que denunció algo muy pesado, temas sexuales. Bueno, para que la gente entienda quién es. A ver, es un tema absolutamente intrascendente. Hay personas que cuando no consiguen cargos o plata, digamos, entonces en ese enojo dicen un montón de cosas. Bueno, la vida, o sea... Sí recibí amenazas, no solo en redes sociales, sino otras personas del frente o de mi entorno que me vinieron a advertir que me van a querer ensuciar de toda manera. Desde colocándome, no sé, por ejemplo, droga en un departamento o manchándome con alguna cosa. Recibí amenazas de muerte, aprietes, digamos, a través de redes sociales, anónimas. Tuve custodia justamente por esas amenazas y también me esperaron afuera de un canal. O sea, a ese nivel de violencia llegaron. La relación con las mujeres. Sí, el trato, las mujeres dentro de la libertad avanza, vos nos estabas diciendo que era despectivo, ¿no? Sí, era muy despectivo, muy subestimante, sobre todo si era joven. Porque Maslatón va a veces en el mismo sentido, esto de que hay... Y quizás el ruido viene del mismo lado. Ah, ok. O creen que Mila va por el lado de Maslatón. Para entender, digo. Y bueno, digamos, hay gente que necesita notoriedad y ensucia como sea. También este tema del nepotismo, poner a personas por vínculos personales. Muy buenas, lluviosas tardes. Bienvenidos, esto es Argentina Política. Jonathan Neguer, ¿cómo estás? Hola a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Argentina Política. Vamos a estar acá hasta las 22 horas. Yo ahora le doy acá mismo la bienvenida a nuestro compañero, según dice su DNI, Javier Profesor Romero. ¿Cómo le va? Así dice el DNI. Sí. Carla, Johnny, ¿cómo están? Buenas tardes. En un día muy, pero muy intenso, en la previa de la Semana de la Memoria, algunas provocaciones de parte del Gobierno Nacional, como recibir a Cecilia Pando, empezar a hacer rodar la posibilidad de un indulto a los genocidas. Pero además, en la previa de lo que están anunciando, una tanda muy grande de despidos. Miles y miles de despidos en la función pública. Y empieza la rebelión. Y la rebelión empezó por el CONICET. Acaba de emitir este comunicado, una de las entidades científicas más prestigiosas de la Argentina y del mundo. A propósito de una demanda del Gobierno Nacional de despedir el 30% de su personal. Fijate lo que dice el directorio de CONICET hace instantes nada más. El directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en su reunión extraordinaria, el 20 de marzo, manifiesta su total rechazo a la decisión de limitar al 31 de marzo la renovación de contratos de personal administrativo y de la institución. Bueno, y después cuenta quién es el personal. 1.600 administrativos, personal de apoyo, becas doctorales y postdoctorales. ¿Y qué dice el CONICET? Este personal administrativo y técnico contratado altamente especializado y capacitado trabaja en el CONICET desde hace años, dando soporte a los procesos de planeamiento, seguimiento y evaluación de actividades de investigación. Estos nuevos despidos se suman a otros formalizados en enero. Así que repudio a la actual y pedimos que todos los agentes de Santiago sean reincorporados. Manifestamos también nuestra preocupación por la falta de certeza en relación a la formalización de los ingresos a la carrera de investigador científico de 2022 y efectivización de las promociones. Entonces, bueno, después cuentan un poco de qué se trata el CONICET y el plan estratégico, sí, Carla. Mirá qué importante este párrafo. La recepción en forma verbal de una orden de reducir la planta de personal, esto que contábamos al principio de la semana, ¿sí? Cómo las comunicaciones no son oficiales, no son formales, son simplemente de palabra, pero la reducción de la planta es en un porcentaje arbitrario, ¿sí? Es la antítesis, dice el CONICET, de una decisión basada en evaluaciones de desempeños, en criterios de razonabilidad, de pertenencia a las tareas que realizan, al dejar sin este personal, implica, dicen en el CONICET, paralizar al organismo y poner en riesgo el funcionamiento de un actor central en la República Argentina. Pero esto está pasando en todas las áreas del Estado y es realmente preocupante porque ya no sabemos hasta cuánto puede llegar y el martes de la semana que viene, va a ser una jornada clave porque lo había revelado el Destape, Alan Longny, que dijo que llegó un instructivo en donde les decían que el martes ya tenían que comunicar los despidos, que el miércoles no fueran a trabajar y después ya con el fin de semana largo pasamos de mes y ni nos acordamos. Y esto que está sucediendo en el CONICET va a suceder en todas las áreas del Estado. Al gobierno de golpe se le ocurrió que hay un porcentaje de los laburantes del Estado que ya no sirven, que nunca sirvieron y que hay que echarlos sin tener en cuenta qué es lo que hacen, qué pasa si esas personas no están más en esos organismos, siguen funcionando, no. En este caso el CONICET tiene una trayectoria, pero además una presencia en todos los ámbitos de nuestra vida, desde el agro hasta la colaboración con producciones industriales privadas en la República Argentina. Sí, la medicina, está reconociendo todo el mundo, está horrible lo que está pasando. Pero después va a faltar gente en ventanillas, no va a haber para atender, no va a haber en hospitales, no va a haber seguridad. Mirá, hoy se conoció el número de obras públicas paralizadas. Es el 87% de las obras públicas, 20.000 obras paralizadas por completo en la Argentina. ¿Qué es eso de la casta de los que usan rutas, puentes, escuelas, hospitales? Se detuvo por completo la obra pública, no sé, pronto no van a atrapar ni siquiera los pozos. Eso es lo que pasa cuando se decide paralizar el Estado. Lo que advierte Conicet es, aparentemente el número que se baraja extraoficialmente es el 30% del personal. Dicen, nosotros con el 30% del personal no podemos funcionar, no puede funcionar el organismo. Ya tiene cada uno su función, obviamente vienen trabajando hace años y por eso se niegan a cumplir esa orden. Se empiezan a revelar a las órdenes que da el Ejecutivo de desmantelar, de implosionar el Estado por dentro. En total se hablan de 70.000 despidos para la semana que viene. Hay que ver cómo van a reaccionar las calles, los sindicatos también, cómo va a estar ATE. La semana que viene se habla de despidos en todos los organismos del Estado. Es tan cruel la cosa que hoy Adorni, el vocero presidencial, estaba dando una conferencia de prensa. Estaban los laburantes del equipo de comunicación. Los empleados que le responden a él se los quedó mirando diciendo, bueno, yo todavía no sé a quién le voy a sacar de mi área. ¿Dijo eso? En conferencia de prensa. Una locura total, una conferencia de prensa. Bueno, dice que no le dan, por ejemplo, que hay rebelión de los mozos en La Rosada, porque también están reduciendo el personal y no le quieren servir ni el café a Milay. Así que llegamos a ese nivel. Lo de Adorni es un papelón más en la corta trayectoria de este muchacho en un gobierno, en el área pública, porque la verdad es que hasta ahora, en estos tres meses, no se ha cansado de juntar quejas por malos tratos. La verdad es que se maneja pésimamente mal en todas las conferencias de prensa gratuita. Escracha periodistas. Escracha periodistas. Hace videítos en redes sociales para hostigarlos porque es el ámbito donde ellos se sienten más cómodos. No contesta una maldita pregunta y encima hace chistes malísimos porque no le importa nada los sentimientos del resto de las personas. Amenazando en joda o de forma real, porque uno ya no sabe qué puede suceder con este gobierno de improvisados, amenazando a los propios trabajadores con quien comparte las horas de cada una de las jornadas de trabajo diciéndoles que él no sabe todavía quién va a despedir. La verdad es que es un papelón y yo a esto lo considero parte del maltrato laboral, chicos. Sí, sí, aparte de una provocación. Ayer se rió cuando se le preguntó por las vacunas. Dijo, ¿no va a haber vacunación? No, bueno. Es un maleducador. No lo consideramos un tema preocupante. Bueno, hoy en conferencia de prensa reconoció que este gobierno hay semejanzas entre la administración de Milley con el plan económico de la dictadura militar. Lo dijo Adorni. Mira, escuchalo. A ver. Tenés una leve obsesión por compararnos con gobiernos militares y la verdad es que somos liberales, por lo tanto somos absolutamente opuestos a lo que pueda ofrecer un gobierno militar, lo que no quita que haya números que puedan tener alguna semejanza, lo que no nos hace una dictadura. Bien, y producción nos preparó una... Vamos a ver un poco lo que es el plan económico. Muy cortito, muy breve. Caputo anunciando medidas y José Alfredo Martínez de Ose, ministro de Economía de la dictadura. Mirá. Seis, vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Uno, no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. La racionalización de la administración pública y la eliminación de su personal redundante. Cinco, el Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Cuarto, la transferencia de obras y servicios públicos a provincias y municipalidades. Y quinto, el reordenamiento y programación de la inversión pública. Nueve, reemplazaremos el sistema de importaciones CIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las provisiones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de cinco años. Bueno, no hace ni falta que lo diga, adorne, que hay semejanzas, está clarísimo, pero por las dudas está bien aclarado. A mí me parece interesante ver esto y como es la semana de la memoria, me atrevo a leer dos o tres párrafos de lo que fue la carta abierta a la Junta Militar que escribe Rodolfo Walsh antes de ser capturado por una patota de la ESMA, donde describe lo que era el gobierno, lo que había pasado con el gobierno. No solo describe la desaparición, tortura, muerte, asesinato, los centros clandestinos de la dictadura militar a un año, sino dice lo siguiente, fíjate, dice, estos hechos que sacuden la conciencia al mundo civilizado no son sin embargo los mayores sufrimientos que han traído al pueblo ni las peores violaciones de los derechos humanos en los que ustedes incurren. En política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. De eso se trata, la miseria planificada. Y después cuenta qué pasó en ese año, dice, han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación e ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzados que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Y sigue describiendo, el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa el 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Bueno, hace cuenta el programa económico. Y si vos mirás el programa económico, es tan pero tan parecido, no solo la forma de llevarlo adelante, sino también las consecuencias de un programa económico que, él dice, es el mayor crimen que pueden cometer contra el pueblo argentino. Horrible, ¿eh? Un programa económico aparte que estamos viendo y lo estamos contando en el destape. Yo creo que esto va a crecer. ¿Quiénes lo están armando? ¿Quiénes lo fueron armando? Lo vimos mucho esta semana sobre cómo se difundió las visitas de Funes de Rioja y todo su estudio de abogados, su bufet, a la Casa Rosada mientras se armaba el DNU y la ley ómnibus. Digo, ahí arranca un poco quiénes están detrás de este plan, porque Javier Milei es la marioneta de todo esto. La dictadura fue cívico, militar y empresaria. José Fredo Martínez de Hoz era el nieto del fundador de la sociedad rural argentina. Y el estudio de Martínez de Hoz, el estudio de las grandes empresas, fue a llevar eso mismo. Es muy parecido a Cacaputo que es, está sentado en el Ministerio de Economía y Milei está sentado en la incisión de Rivadavia, pero el poder real es el que manda, el que arma las leyes, el DNU, son otros. Stusenegger es quien lleva y trae, pero quien está atrás, ¿quiénes son? Galperin, Roca, Pagani, etc. Es el poder real de la Argentina el que está hoy por hoy llevando adelante este plan criminal económico. Y qué es simbólico que en la Semana de la Memoria estemos hablando de esto, qué es simbólico que Luis Petri, Ministro de Defensa, haya vuelto a poner sobre la mesa la teoría de los dos demonios, que se haya sacado fotos con mujeres que piden la libertad de genocidas que están condenados a cadena perpetua. Vamos a estar hablando con Franco Misraji sobre la posibilidad o no de que Javier Milei intente darles un indulto, intente liberar a los genocidas en medio de todo este contexto. Además, hoy también se conocieron dos nombres para integrar la Corte Suprema de Justicia en lo que es uno de los temas políticos del día, por supuesto. Así que vamos a estar analizando quiénes son estas personas. Se olvidaron, por ejemplo, de la paridad de género, ¿no? Bueno. El género se lo olvidaron. Al contrario, pusieron a alguien que es visógeno, antiabortista, bueno, otra cosa, Opus Dei. Hay posibilidad de que los dos, porque para ver, para que estos dos jueces, para que se avance, estos dos jueces, Ariel Lijo y García Mansilla, ingresen a la Corte Suprema como los nuevos jueces del máximo tribunal, se necesita la votación de los dos tercios del Senado. ¿Hay chances de que el Senado apruebe esto? Sí o no, te lo vamos a contar en unos minutos. Un programa donde viene Artemio López. Viene Artemio López, sí, un amigo de la casa, vamos a estar conversando con él. 101 días del gobierno de Javier Milley, a ver cuál es el balance, hacia dónde se encamina esto. ¿Qué está pasando también en la relación con el PRO, que ahora tiene una nueva conducción, que va a tener muchísimas internas, muy públicas. Macri presidente, ¿no? Macri presidente, pero hay muchas diferencias internas sobre cuál tiene que ser la posición del partido. Todos se quedaron adentro. La RETA quiere alejarlo de Javier Milley. Va a tener menos incidencia, por supuesto, en su posición, pero va a haber un choque muy fuerte con Patricia Bullrich. Se habla de que hubo acuerdo, la verdad que de acuerdo hay muy poco, no se están llevando bien y tienen maneras muy diferentes de relacionarse con el gobierno de Javier Milley. Así que eso, vamos a conversar con Artemio López también. Mencionabas el Senado, tenemos a Edgardo Cueyder, senador de Unión por la Patria. Ahí está, se me había hecho un blanco. Unión por la Patria. Para conversar qué es lo que va a pasar con el tema de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Mañana, 11 de la mañana, comisión de acuerdos en el Senado. Ahí se tiene que empezar a tratar el tema de los jueces de la Corte. No se va a empezar a tratar mañana. Mañana se va a conformar la comisión, pero hay alguna integración que nos hace ver... Charlar, van a charlar el tema. ¿Sabe quién preside quién está? Por lo menos uno se fija hoy en la nómina y está de presidente. No sé si mañana lo cambiarán o no. El PRO. Guadalupe Tagliaferri, la retista. Bueno, Unión por la Patria tiene mayoría en esa comisión. Obviamente, si el resto se unifica, va a tener más número que Unión por la Patria, pero va a ser una discusión interesante. ¿Te cuento algo? En minutos nada más, exclusivo del Destape, la vamos a tener acá en el piso. Una dirigente libertaria arrepentida y enojada con Javier Milei. Acá exclusivo en el Destape, en minutos nada más. Arrancamos un programa con todo hasta las 22 horas. Vamos a ver este informe. Por favor, te lo pido. Y después, la arrepentida de Milei. Dale. ¿Qué pasó con Mila Surbriggen? Perdón si digo mal el apellido. Porque vi hoy que denunció algo muy pesado, temas sexuales, etc. A ver, las personas cuando, digamos... Para que la gente entienda quién es. Es un tema absolutamente intrascendente. Hay personas, ¿sabes lo que pasa? Bueno, pero esto hay que tenerlo claro. Hay personas que cuando no consiguen cargos o plata, digamos, entonces en ese enojo dicen un montón de cosas. Bueno, la vida, o sea... Sí recibí amenazas, no solo en redes sociales, sino otras personas del frente o de mi entorno que me vinieron a advertir que me van a querer ensuciar de toda manera. Desde colocándome, no sé, por ejemplo, droga en un departamento o manchándome con alguna cosa. La verdad, yo les digo, ya está, lo dicho ya está dicho. Ya lo dije, no hay mancha que puedan poner que cambie eso, creo. Y me parece horrible que actúen de esa manera. Pero yo lo tengo que decir también para proteger a mi persona. Recibí amenazas de muerte, aprietes, digamos, a través de redes sociales, anónimas, donde había mucha violencia y donde me decían cosas como si somos gobierno te vamos a ir a buscar o cosas de ese estilo. Y la verdad, tuve custodia justamente por esas amenazas y también me esperaron afuera de un canal. O sea, ese nivel de violencia llegaron. En este momento yo no sé quién es Javier Miley en el sentido de cómo es ahora que tiene a Mauricio Macri al lado. En relación con las mujeres. Sí, el trato, las mujeres dentro de la libertad avanza, vos nos estabas diciendo que era despectivo, ¿no? Sí, era un despectivo, muy subestimante, sobre todo si sos joven. Algunas personas incluso hablaron de acoso, de acoso sexual. Sí, de hecho en su momento había salido también cuando yo hice pública, mis denuncias públicas hacia los manejos del frente, habían salido casos también de chicas que les habían ofrecido crecer políticamente a cambio de y ese tipo de cosas. Y bueno, ese es el manejo que tiene el frente básicamente con ese tema. También ese tema del nepotismo, poner a personas por vínculos personales. Ok. O sea, vuelvo a mentir, taxativamente que eso no pasó. Obviamente, es un problema de cargos y plata. Porque Maslatón va a veces en el mismo sentido. Y quizás el ruido viene del mismo lado. Ah, ok. O cree que Mila va por el lado de Maslatón. Para entender, digo. Y bueno, digamos, hay gente que necesita notoriedad y ensucia como sea. Ya estamos en la primera mesa de Argentina Política. Le doy la bienvenida a Cristian Ciminelli. ¿Cómo estás, Cris? Buenas noches, muy bien. Buenas tardes, noches. Y a Mila Surbrigen, que está aquí acompañándonos. Ella es expresidenta de la Juventud de la Libertad de Avanza. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, la verdad que vemos el informe, veíamos un poco en el arranque y ahora todos juntitos. Ver al presidente de la nación hablando directamente sobre vos, de una forma, la verdad, despectiva. Como diciendo, bueno, a veces sale, qué sé yo, como minimizándote. Sí, enojaba por un cargo, dijo una cosa así. Sí, sí. Porque no le dimos un cargo. ¿Qué te genera vos? Militaste, fuiste dirigente de la Libertad de Avanza. Votaste por este gobierno, creíste en ese gobierno, se cumplieron 100 días. ¿Cómo definís todo este periodo de lo que está pasando? Yo no lo voté porque me fui en febrero de 2023. Cuando me fui, básicamente fui la primera que advirtió sobre lo que esto podía ser. No solamente en temas que por ahí los medios hicieron más morbo, como los favores sexuales y todo eso, sino la venta de candidaturas, la falta de capacidad para gobernar, el uso político de la juventud. Decir que ellos iban contra la casta cuando adentro tenían muchísimos castas dentro del gobierno. Y en parte lo que me lleva a hablar y a romper con el espacio siendo presidenta de la juventud del espacio, fue eso, que yo sentía que esto no llegaba a buen puerto, digamos. Y que mis valores, mis convicciones no decían conseguir bancando eso, a pesar de que en ese momento la popularidad de mi ley era muy altísima y tampoco se habían cerrado las listas como para decir que yo me quedé afuera de algo. Fue una decisión en la que más podríamos decir en ese momento yo perdí más de lo que gané políticamente. Algo de lo que me acusan mucho es de eso, tipo, te quedaste afuera de algo, entonces por eso. Pero la realidad es que no, yo tomé esa decisión consciente, primero de que no quería seguir apoyando eso de esa manera como son, digamos. Y por otro lado, porque también sentía que esto iba a terminar mal y además me sentía en la responsabilidad de, sabiendo lo que pasaba dentro, cómo se manejaban y lo mal que funcionaban, advertir a la sociedad lo que estaba pasando. Al final del hilo de Twitter yo pongo los periodistas, los medios, la sociedad deberían saber que este es un frente que no tiene nada de nuevo, que no tiene nada de no casta. Y aclaro muchísimas cosas en ese hilo de Twitter que fue la primera advertencia que hubo. Después vinieron más personas denunciando también que fueron parte del espacio y que mostraron su descontento. ¿Y qué fue lo que te llevó a darte cuenta de eso? ¿Cuál fue el momento en que dijiste, uy, mira, esto no es lo que yo pensé que era? Fue de a poco. Yo entré en 2022, perdón, 2021 al espacio, venía de militar básicamente la causa prohibida, armar una agrupación a nivel nacional que después se expande por Latinoamérica, en la cual, bueno, militábamos esto, la defensa de la vida, ese tipo de cosas. ¿Y qué sucede? Yo, cuando sale la ley del aborto, armamos la agrupación, pero de manera más partidaria para poder entrar dentro de la política, porque ese tipo es que hicimos muchísimas marchas y cosas con mi agrupación y la verdad que no pudimos llegar a influenciar como quisiéramos el eje de la discusión política. Y bueno, así fue como llego al Frente de la Libertad Avanza en 2021, a través de la agrupación que ya en ese momento se llamaba Generación. Pero bueno, ahí yo empiezo a notar cosas al principio, por ejemplo, la presencia de personajes como Marra, como Sago. Pero en un principio yo pensaba, bueno, mi ley quiere ir contra la casta y como que la casta se está metiendo adentro porque él no tiene un sello propio y como que él siempre parecía excusarse de las cosas que claramente no funcionaban bien. Poco en el tiempo me empecé a dar cuenta de que él se sentía muy conforme con esos castas adentro y de que el manejo de él también era muy parecido a la casta, en muchos aspectos. ¿Cómo cuáles? Bueno, lo que denuncié, las ventas de candidaturas, o sea, no puede ser que básicamente cuando preguntabas por qué va tal persona y no tal otra que te militó tanto tiempo y puso la cara por vos en toda su provincia, su ciudad, etc., te respondan, puso plata. Te respondían eso, claro. Te respondían, sí, sí. Desde el espacio, o sea, vos ibas a la Libertad de Avanza, hola, señor, mando a la derecha, Javier Muley. Sí, viste las reuniones partidarias, en las que te juntabas a tomar un café para organizar una cosa, para organizar otra, y obviamente que después, cuando nos citan en Comodoro Pi, también, o sea, yo lo dije todo al fiscal, bueno, no sé en qué quedó eso, pero... ¿Quién te cita por qué? ¿Por qué te citaron en Comodoro Pi? De testigo, sí, sí, de testigo. ¿Se armó una causa a partir de lo que vos dijiste? Sí, a partir, no, no solo de lo que yo dije, lo hablaron muchísimas otras personas, por ejemplo, uno de esos fue Bloomberg, otro de esos fue de Carlos Maslatón, pero habían muchísimas personas más que debían haber sido citadas y que no citó la justicia, que probablemente podían aportar muchísimas más pruebas de las que yo tenía, ¿no? O sea, porque yo me fui, imagínate, en febrero de 2023, y ya estamos hablando de todo, antes de que empiece como con toda la candidatura presidencial, ¿no? Pero yo ya la veía venir. En Neuquén también, ¿no? No me acuerdo el candidato de Neuquén. Carlos Lleguía, sí. Carlos Lleguía también dijo, también lo denunció. Mila, vos militaste mucho con un montón de jóvenes en la Libertad Avanza. ¿Hay algo, cómo los definirías a esas personas que fuiste conociendo y con los que compartiste militancia y que seguramente sigan militando ahora? Guau, capaz no todos. A mí me genera mucho dolor porque esto, la militancia liberal y de derecha había empezado mucho antes de mi ley. Eran agrupaciones que no tenían ningún tipo de acople partidario y cuando viene mi ley arrasa con todo eso. De hecho era muy difícil hacer que se pongan de acuerdo porque eran tan liberales que no querían que nadie les diga qué hacer. Y cuando viene mi ley convierte esto en un frente fascista. O sea, donde básicamente todo depende de si mi ley le caes bien o no a mi ley. Eso está muy lejos del liberalismo y de cualquier espacio democrático en cualquier país donde prima el sentido común. ¿Es Javier o es Karina? ¿Son los dos? No, sí, la hermana de Javier tiene muchísima, muchísima, muchísima influencia en el frente, en la toma de decisiones, obviamente en su hermano. ¿Hablaste con ella vos alguna vez? Sí, yo hablé con los dos y trabajé al lado de ellos, al lado de Victoria también. Y también conozco la mayoría de los personajes del frente. ¿Cómo son? Bueno, y ahí, bueno, claro, nos gustaría saber, ¿y ahí qué pasó? ¿Qué viste? Y bueno, lo que vi es eso, también creo que lo que más que nada, lo que más me preocupa es que no tienen la capacidad de sentarse en una mesa y organizar lo más mínimo. No tienen la capacidad de liderar grupos, equipos, ¿no? Y eso se ve, y la inoperancia. Y eso se ve todo el tiempo en la gestión que hacen. Lo que yo veo es la misma inoperancia que veía en aquel momento en el frente. O sea, es que muchos dicen eso, que Milley siempre trabajó solo, ¿no? Incluso cuando trabajó en la Corporación América, era él solo, no tenía un equipo, ¿no? Les parecía raro. No sé si leíste la biografía del loco, no sé si leíste la biografía de Milley o no. Sí, de hecho, gracias a la entrevista que me hace Juan González, fue que empiezo a hacer catarsis con él y vuelvo a mi casa y digo hasta acá. Ah, mirá. Claro, porque él me dice, mirá, yo te conozco a vos, la verdad que no tenés nada raro, ¿viste? Pero me parece que no sabés lo que es este frente y quiénes están en este frente. Mirá. Y yo le digo, no, yo sé. Y empezamos a hablar de todo eso. Y volví a mi casa muy conternada. También venía hace un tiempo bastante como peluchando conmigo misma, porque no me sentía bien ahí. Y tampoco se sentía bien muchos chicos que estaban en el frente conmigo. Y bueno, ahí fue que volví y hice el hilo de Twitter y estalló la polémica. ¿Qué te llevó a eso, no? A salir tan públicamente porque... O sea, ahora ya te agrede o te confronta directamente el presidente de la nación. ¿Cómo asimilaste también eso, que el presidente hable de vos? Pero ¿cómo fue que llegaste a tomar la decisión de decir, bueno, yo hago público todo esto que conozco y mis advertencias? Bueno, yo tengo mis valores, soy cristiana y me sentí muy atravesada por la historia de Esther, que si ella no hablaba, su familia iba a padecer con ella. Entonces yo dije, hay una lección en que cuando vos sos... Es un personaje bíblico. Claro, sí. Igual yo no soy mesiánica como mi ley. No, no, está bien, pero digo, para entender. Vos dijiste Esther y yo pensé, Esther... Sí, sí. Y no, bueno, a mí me confronta mucho porque la lección de esa historia es que básicamente cuando vos sos cómplice de algo que está mal, en algún punto te vas a hundir con eso. Entonces a mí la verdad que eso que estaba pasando ahí no era algo que a mí me pareciera bien y yo tenía más bien mi miedo de despegar el salto o no, era capaz yo me quedo acá y logro muchas cosas buenas a pesar de todo lo horrible que me rodea. Claro, sí, puede ser una... O pego el salto y aviso porque lo que está pasando es realmente grave. Y bueno, después veré. Y la verdad que fue como tomé la segunda decisión también porque sentía que no había manera de corregir el rumbo. Claro. Entonces... Mila, algunas preguntas. ¿Conociste a los perros de Milé alguna vez? No. No, pero existen, ¿vos sabés que existen? No tengo idea. No, no hay información sobre los perros. Es un misterio muy grande. Es un misterio. ¿Qué haces ahora? O sea, ¿estás militando en otro lugar? ¿Para dónde va un libertario arrepentido? No sé, por llamar de alguna manera. Yo, la verdad, estoy armando un nuevo espacio que se llama Nueva Generación. Donde, bueno, lo que apuntamos es hacer una política que no sea tan cortoplacista y que ponga también en debate toda la revolución del trabajo, la revolución tecnológica que está habiendo hoy en el mundo. Que no poner eso en el debate político implica quedarnos en el tiempo y dejar también que la tecnología avance deshumanizándonos y no regulando ni pensando en las posibles consecuencias como de los ciberdelitos, como del acoso que vivimos en la política a diario. Y, bueno, en eso, básicamente, hay gente de muchísimos espacios o muchísimas ideologías que están dentro de Nueva Generación. Son arrepentidos de mi ley, digamos. No, no son arrepentidos de mi ley. Hay chicos de todo, peronistas, exradicales, hasta hay gente de izquierda, gente exliberal, exde derecha. Porque también ponemos en el centro esto de que Argentina lo que necesita es ponerse de acuerdo a aquellos que no pensamos igual y empezar a poner sobre la mesa al país en el presente y al futuro. Ah, qué bueno. Usaste dos palabras, claro, que mi ley no usa. La verdad, ¿no? Trabajo, dijiste. Jamás habló de trabajadores, mi ley. Nunca habló de eso. Tampoco habló del país. Y después, cuando habla de tecnologías, bueno, quiere cerrar el CONICET, quiere desfinanciar a su universidad. O sea, no parece importarle mucho esos dos temas que... Bueno, vas a estudiar... No, las pymes están quebrando. Todo el tiempo hay despidos. Además de eso, el poder adquisitivo de la gente está cayendo. Y estamos logrando determinados números en la macro, pero a costa del no cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de lo que son los comedores, en materia de lo que es el Ministerio de Capital Humano. Militan literalmente la muerte de pacientes con cáncer y luego salen a decir que son operaciones. Salieron el grupo de organizaciones que luchan contra distintas enfermedades a mostrar su conternación con que el presidente diga que los testimonios son mentira y operetas. Porque la realidad es que son personas que se están muriendo, ya murieron dos, y están padeciendo por esta gestión que no sabe gestionar o no quiere. De hecho, vos estás muy activa en las redes sociales y estás militando mucho el tema de los pacientes oncológicos. También te vi cruzarla a Sandra Petovelo. Ella decía que las manifestaciones y los reclamos eran también todo un armado político. Decías, no, hay gente que está padeciendo hambre real. ¿Qué esperabas de la libertad de avanza cuando te metiste a militar ahí? Y, digamos, que contrasta tanto con esto que está sucediendo ahora. Yo quería realmente, primero, una gestión ordenada y no quería esto para la economía argentina. Porque este ajuste, yo no siento que se lo esté haciendo la política, no siento que esté tocando las grandes cajas de la política, ni que esté sacando las excepciones impositivas a determinados grupos privados que se benefician altísimamente, porque con eso sí podríamos recuperar el PBI que tenemos perdido. Le mandamos un saludo al señor Galperín. Marcos Galperín de... Sino que está haciendo todo lo contrario y creo que los que están haciendo muchas cosas raras, que parecen más negocios que otra cosa, ¿no? O sea, políticas que parecen que benefician a determinados sectores y después en el común de la gente, no. Y de hecho, ves también que los trolls que lo defienden te dicen cosas como, no, pero ¿por qué deberíamos financiar los medicamentos de un paciente oncológico? Claro. Pero ¿quién los puede pagar en este país con esta economía? O ¿quién puede ir a buscar un trabajo con el que te puedas pagar eso cuando hay desempleo, altísimas tasas de desempleo? Nombraste a los trolls, recién eso te iba a preguntar. ¿Cómo funciona el entramado ese gigante de trolls que tiene Milen? Bueno, ella lo sufrió, ¿no? Vos lo sufriste, pero ¿cómo funciona adentro? ¿Sabés algo de cómo funciona? Digo, está Serimedo, está Santiago Caputo, atrás, hay otra gente. Sabemos que está Juan Dou, el Gordo Danan, digo, que son... Sí, la Pepona, Iñaki Gutiérrez. Ah, Iñaki. ¿Cómo funciona? ¿Qué sabés? Más allá de lo que se dice esto que se dice Iñaki. Es así, es una agencia que trabaja donde están Juan Doe, Serimedo, los trolls. Sí, sí, y que bueno, básicamente se dedican a eso, a armar granjas de trolls y trolear personas en Twitter. ¿Y cómo se arma eso? ¿Armas cuentas ficticias? Yo otro día puse un tuit criticando el lobby inmobiliario que está funcionando a la par con este gobierno. Ah, ¿y qué pusiste? Cerraste los comentarios. Lo cerré porque lo podían haber cerrado, pero yo tenía 300 puteadas y bueno... Pero eso me graficó algo, me di cuenta que evidentemente hay una granja de trolls dedicada a ciertas cosas que tienen diferentes cuentas creadas donde te van contestando casi siempre los mismos argumentos. Creció la oferta, creció la oferta, te dicen sobre el mundo inmobiliario, te das cuenta que un pibe no está en todo el Twitter contestando lo mismo. Y que no alquiló nunca tampoco. Sí, pero aparte claramente se ha troleado y evidentemente están ahí laburando a la par el lobby inmobiliario y el gobierno. Pero funciona así, ¿no? Digo, cuando vos decís granja, son diferentes cuentas creadas tuiteando cosas similares, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, la verdad es que tienen equipos también que están constantemente escuchando en las redes sociales lo que se habla del presidente o no de cada cosa para saltar masivamente a trolear a lo que se habló, digamos. Y así ellos apagan incendios, pero cada vez está quedando como un poquito más expuesta la estrategia de redes y se nota que está armado, que no es algo genuino porque encima hay algo muy extraño que es que, por ejemplo, hace poco Juan Doe salió a decir que fue nombrado, pero no aparece en el boletín oficial. Carneiro, ¿no? Carreira. Carreira. Director de Comunicación Digital de la Presidencia, supuestamente. Perdón, no figura en el boletín oficial. Entonces ellos supuestamente tienen contrato del Estado, pues lo dicen, lo hablan entre ellos, lo ponen en las redes y después no aparece en el boletín oficial. Ah, eso es plata en negro, ¿no? No tenemos ni idea. ¿Cómo llama la agencia? ¿Sabe? ¿La agencia de Cerimeo? Sí, la agencia de Cerimeo, sí. Todos laburan para él, digamos. Todos laburan para la agencia de Cerimeo. Y yo tengo entendido que sí, ya después no sé qué más hay adentro. Porque ahora se habla de que la AFI está atrás también. Cerimeo tuvo causa en Brasil, tiene, sigue abierta. Por campaña sucia en contra de Lula. Sigue abierta, él dice que no, pero sigue abierta. Y hablando de eso, hoy recibimos al titular de la CIA, de la Central de Inteligencia. Sí, el titular de la CIA. Está visitando, no, bueno. Mezcla dos cosas, esto de los trolls, con lo que dijiste antes de las prácticas fascistas que estaban en la Libertad Avanza. ¿Crees que esas dos cosas van de la mano? Porque últimamente ha habido como algunos indicios de que ciertos trolls están atacando a otros tuiteros de la Libertad Avanza que empezaron a tener disidencias, las mismas que tiene el gobierno hacia el interior y las expusieron. Y hubo ataques cruzados a propios trolls que eran de la Libertad Avanza. O sea, se percibe como algo medio de discurso único y el que no se enfila en eso, afuera. Así fue, fue lo que me pasó a mí en ese momento. Yo no era un troll, pero me pasó así. Y nada, sí, yo me imagino que las personas que hoy quieran salirse de las filas, la van a tener, el costo probablemente que le hagan pasar sea muy alto. Más porque, no me imagino yo, cuando me fui, no eran gobierno. Claro, ahora son gobiernos y tienen todas las herramientas del Estado. Y como te digo, no sabemos de dónde le están pagando a esos tuiteros, lo cual me hace muchísimo ruido. O como, por ejemplo, difunden información privada, personal, de las personas, que solamente podés saber usando los organismos del Estado. O sea, es como información que tiene, no sé, qué sé yo, el RENAPER, ese tipo de cuestiones. Ingraciones, ponele. Sí. ¿Tenés miedo? No, yo la verdad que no les tengo miedo, porque es lo que ellos quieren que nosotros tengamos. Es más fácil volverte loco, hacerte sentir miedo, que venir y hacerte un daño físico, puntualmente. Entonces, ellos juegan con eso, con todo el día volvernos locos. ¿Vos crees que a vos te quisieron hacer daño, sí? ¿Te atacaron? Claro, sí, constantemente. Es como el bullying en la escuela, pero es el bullying en las redes, digamos. Pero obviamente toma otra dimensión, porque tu identidad digital se ve afectada. Si ellos están diciendo mentiras de vos, están afectando tu identidad digital, que hoy es clave en un mundo donde todos vivimos, trabajamos y nos movemos a través de lo digital. Entonces, esta gente tiene esa estrategia. Hoy, en vez de desaparecerte, lo que hacen es matar tu imagen en redes. Entonces, parece algo menor, pero después esa persona queda escrachada, damnificada, su reputación perjudicada. Y, lamentablemente, en Argentina no tenemos mucha legislación sobre esos temas, que estaría buenísimo que se empiece a discutir, porque lo que está pasando es muy grave realmente. Mila, ¿a quién votaste, si se puede decir? No, voté en blanco. Ah, votaste en blanco. Sí. ¿Vos decís que uno de los aspectos que más trascendió, vos dijiste, bueno, fue la venta de cargos y también el cambio, el intercambio de personas que, digamos, que había como una sospecha que podían estar cambiando cargos por sexo o algo por el estilo. ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué veías ahí en la práctica? Bien, lo que yo vi en ese momento era que siempre se hacían eventos partidarios, que tenían como VIP, digamos. En esos eventos siempre veíamos que aparecían chicas nuevas, que se acercaban más al presidente ahí en el VIP, ¿no? Y de pronto, a ver, veníamos militando hace un montón, etcétera, etcétera, y esas chicas eran completas desconocidas, que aparecían de la nada. Y de pronto esas chicas, que después en sus propios perfiles daban a entender que eran actrices porno, influencers sexuales, etcétera, 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 sin desmerecer ese tipo de cosas, pero sí me indigna la idoneidad y el hecho de poner esas mujeres de un día para otro en lugares importantes. Porque parecía que, siendo mujer, para llegar a un lugar en ese frente, tenías que ser escort o prostituta o acompañante o algo de ese estilo, o tener alguna de esas profesiones. Parecía que eso te hacía más apto que tener trayectoria política, militancia, o quizás alguna profesión más acorde a lo político, ¿no? Y bueno, en particularmente eso a mí me indignó, porque lo que se veía era eso. Influencer sexual, creo que C5N, después hizo un informe más amplio, que yo cuando lo miraba decía, yo de esto tampoco me enteré, me estoy enterando por ello, pero me dieron muy a fondo con temas asesoras, nombramientos, etcétera, de la legislatura, etcétera, y descubrieron un montón más que tampoco era como que tenían una calificación y que después se veía claramente que eran mujeres que no tenían puntualmente un título o algo que las respaldara una trayectoria militante. Y todas ellas se relacionaban directo con el presidente. Claro. Sí, sí. ¿Vos qué tenés contacto? A mí, gracias a Dios, no... Digo, yo también tengo mi manera de ser, nadie me va a venir a hacer ese tipo de proposiciones, pero yo creo que si yo era más chiquita, más blandita, menos aguerrida, capaz que me hacían pasar una situación terrible y yo... ¿Conocés chicas que les hayan propuesto algo? No, lo que sí sé es que muchos de esos tuiteros tienen causas de violencia de género, por ejemplo. Lo cual también indica como un perfil psicológico de la mayoría de la gente que está ahí y que se ve porque... O sea, es como lo que transmiten en redes. Claro. Porque son muy violentos. Lo que te digo era como, ah, y si no sos así, como viste estas chicas, entonces sos tipo aburrida, loca, molesta. O sea, de verdad, parecía que tenías que ser escort o prostituta para tener el respeto en ese frente. A ver, sí entiendo. Entonces vos decís que estos tuiteros o esta gente que tiene alrededor del presidente iba contactando, si no se acercaban, las iba contactando sugiriéndoles algunas que se acerquen. No, a ver, eso yo te lo puedo decir porque a mí no me lo iban a hacer nunca. Pero lo que sí veía era el acercamiento repentino y el posicionamiento en lugares que no les correspondían porque hay un montón de gente incluso que había laburado más que yo que se lo merecía más, ¿entendés? Y era como, ¿por qué? Y cuando te preguntabas por qué no había un porqué, ¿entendés? Y todos sabíamos el porqué. Entonces, la verdad que es bastante hipócrita este frente. Sobre todo fue muy hipócrita el presidente cuando salió en primetime y que ese medio no me dio a mí la réplica. Claro. No me lo dio porque es muy oficialista, pero ese medio en primetime dejó que el presidente me desprestigie a mí diciendo que yo quería cargos, que yo quería plata. Mi ley jamás puso un solo peso en el frente y nadie se lo pidió. Toda la gente lo militó e incluso algunos pagaron, cosa que no hay que hacer, por candidaturas. Entonces, más bien él se llevó muchísima guita y le debe un montón a un montón de gente, pero que él me acusa a mí de que yo quería plata, la verdad, no. Él se llevó muchísima guita. ¿Vos crees que la motivación de mi ley para estar haciendo todo lo que hace es por plata? No sé si es por plata. Me parece sí que es una persona que, tipo, primero el mercado y la ley del mercado en la vida. Es como su vida, se maneja la ley del mercado. Es todo demanda, oferta, es todo así. Sí, y su aproximación a la religión o a las religiones, porque en realidad él estaba cerca de alguna y ahora parece que en realidad fue un poco obnubilado por otra religión, por una secta, que es la Lubavitch, algo así. ¿Cómo ves eso? ¿Eso lo ves genuino en él o crees que hay alguna otra cosa detrás? Yo creo que él realmente cree que Dios lo envió y me parece un irresponsable en ese sentido, porque me parece que si te crees y te sentís tan ungido, mínimamente tendrías que asumir eso con más responsabilidad de lo que lo estás haciendo, ¿me entendés? O sea, él está perjudicando a 40 millones de argentinos con un capricho de lo que él cree que y no está asumiendo su tarea con la responsabilidad que debería. Bueno, pero él tal vez cree que sí, que realmente que Dios lo que le pide es eso, no sé. Diego, estoy tratando de entenderlo. Eso con Diego bastante... No, pero aprovecho porque vos también te considerás como religiosa, cristiana, etcétera, que tenés, digamos, entiendo que ese punto vos lo habrás analizado también, digamos, en realidad te acercaste casi por esa vía con él, no por una vía más economicista o por otro lado. Por una vía así como religiosa, no, sí para tratar de defender mi postura frente al tema de la vida y demás. Pero sí, de vuelta, me parece que su delirio y su creencia de todo esto... ¿Vos creés que es un delirio? Creo que se ha ido a un delirio, me parece que sí, viste, Dios tiene un propósito con todos, pero creo que él no solo se ha ido a un delirio, sino a una soberbia de creer que por eso él puede tratar a todos mal, hablarnos a todos como si fuéramos cualquier cosa, cosa que se contradice totalmente con cualquier escritura de cualquier religión. Los tratos, las formas, las maneras son totalmente incorrectas. Nos visita Mila Surbrigen, ella es expresidenta de la Juventud de la Libertad Avanza. Mila, vos seguís teniendo, digamos, algún tipo de relación con gente que votó a Milay, ¿no? Me quiero imaginar. No, no me hablan, la mayoría me tiene... O sea, le tienen miedo a que Milay sepa que se vieran conmigo. A ver, repetí esto. Tienen miedo... Gente votante, Milay que estaba... No, dirigente. Dejen a las presidentas, o sea, con lo cual deben tener relación, me imagino. O sea, no te hablan por... La gente de las provincias. No, sí, no, no me hablan más que nada por eso, o no hay como una ida y vuelta. O sea, no quieren que Milay se entere que hablan con vos, digamos. Claro, y además, también, o sea, la mayoría tienen como, o han tenido ese trato, el mismo que tuvo el presidente conmigo cuando yo decido irme. Claro. Entonces también está como que, bueno, en algunos casos hay gente que no me habla porque, bueno, qué sé yo, está todo bien, no me hablan, pero por una cuestión de que Milay no llegue la data, Milay a Karina, de que se reunieron conmigo. O también, por otro lado, porque yo, sinceramente, no quiero encontrarme con esas personas que... Claro, pero ¿cómo se construye políticamente así? Porque él... Con el miedo. Eso es lo que él usa, es la herramienta, todos tienen miedo. De hecho, yo cuando estaba adentro era como que Milay no se enoje con uno, que Karina no se enoje, que si Milay te dio retuit, porque si no te dio retuit esta semana, probablemente estés enojado con vos. De hecho, él todo el tiempo le está retuiteando a todos porque tiene... Por eso retuitea tanto, para que se sientan todos bien. Claro. No, no te puedo creer. Mira, tenés una gran razón, chicos. Si tenés relación con gente que votó a Milay, porque te quería preguntar, a lo mejor estamos en un micromundo, ¿cómo ves la imagen de Milay hoy? O sea, ¿qué sentís vos? En la calle, con la gente que te rodea, que, insisto, gente que te rodea, que votó a Milay seguramente hay en tu vida hoy. Sí. No, no dirigentes, hablo de gente que votó a Milay. Sí. ¿Vos cómo lo ves? ¿Puede haber un arrepentimiento ya en estos 100 días? Sí. ¿Todavía lo apoyan? Sí, sobre todo en las clases medias bajas. ¿Te está pasando gente alrededor que te dice, che, ¿para qué lo votaste muerto? No, no, sobre todo, no pensé que iba a ser así, no está ajustando a la casta, está ajustando a nosotros. Claro. ¿Cuándo se subió el sueldo? Sí, eso también fue un escándalo. Y lo más loco de todo que se suba el sueldo fue que recién cuando sale en Twitter, explota el escándalo, ahí él sale a decir que hay que mandar una ley. ¿Se acuerdan? Sí, sí me acuerdo. Y yo lo pongo en Twitter, claro, yo pongo en Twitter que no era necesaria la ley, porque en realidad estaba echándole la culpa a los opositores con esa ley. Claro. Y ahí fue que después, no sé, que llegó a los medios y al final hicieron la resolución. O sea, fíjate qué pendiente del Twitter que está este gobierno, que pones algo en Twitter y ahí recién se mueve. Vos dijiste varias veces que esto termina mal. ¿Qué es terminar mal? Termina mal porque él no puede ver más allá de él mismo. Y cuando vos no podés ver más allá de vos mismo, no podés ubicarte en el mapa y darte cuenta que no estás pudiendo dirigir el país, que no estás pudiendo gestionar, que no sos consciente de cómo funciona el Estado, ni siquiera de cómo achicarlo, que no tenés ni idea de cómo funciona el Congreso y que aparte no sos capaz de sentarte con otra persona y llegar a algo tan simple como, no sé, cocinemos juntos. ¿Te parece que dura cuatro años? No. 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 Para mí, yo lo dije hace bastante, no pasa de 2024. Y ese es cuando ganó. Y en ese momento todo el mundo, no, sos golpista. No, no. Lamento dar esta dura predicción, pero no pasa de 2024. Fuerte. ¿Cómo es Karina? ¿Qué es Karina? ¿Qué viste de Karina? Es una persona que no... Estamos en las sombras. ¿Qué es Karina? Habla... ¿Por qué es el jefe Karina? ¿Qué tiene de jefe? Sí, habla. Lo que tiene Karina es que de un día para otro como que te desconoce. Entonces vos no entendés cuándo está todo bien, cuándo está todo mal. Es una cosa media extraña. O sea, es una lotería la gente que tiene alrededor, porque si un día estás bien con una persona y el otro día lo dejaste de lado... Es lo peor que podés hacer en materia de recursos humanos. Dirigir a la gente y hacer, por ejemplo, lo que pasó entre el senador Poltrón y la designación del otro presidente. Hablarla, sí. Hablarla. Que tipo es, bueno, dejar de contestarle el teléfono y designar al otro y se entera a este por los medios. Todo es así. Todo es así. Todo el tiempo. Entonces ellos mismos, los que están adentro, están todo el día sumergidos en una locura también, en un ambiente laboral, por así decirlo, muy histérico. La guerra Milé Villarroel estaba cantada, ¿no? Sí. Desde el día que yo me metí al frente lo vi a eso, porque ella tiene una manera de pensar muy distinta a la de él, pero de alguna manera aprovechó esa oportunidad para llegar a donde ella quería llegar. Y bueno, probablemente ahora con todo lo que está viendo de lo que está haciendo Milé se esté replanteando tomar esa posición. ¿Vos hablás con Villarroel, con Victoria? No. ¿Por qué? Porque vos la conocías, me dijiste Javier, Karina y Victoria. Sí. No, no, hablo con ella hace un montón y tampoco se solidarizó conmigo con todo lo que pasó en ese momento, así que no tengo ganas de hablar con ella. ¿Por qué decís que piensan diferente? ¿Qué piensa Villarroel y qué piensan diferente? Villarroel es más nacionalista, más patriota, más, bueno, mucho más militar y todas esas cosas. Y Milé es anarcocapitalista. ¿Y Macri? ¿Qué te parece ahora que vuelve a presidir el PRO, hay toda una guerra, que Bullrich está adentro, que él no quiere estar tan adentro como Bullrich? ¿A vos te parece que podés servirle a Milé una alianza con Macri? ¿Te parece Macri que quiere entrar al gobierno? ¿Te parece que es una mala idea? Mira, en lo personal me parece que Macri debería irse de la política, ya culminó su etapa en la política para mí, pero además de eso, las conversaciones entre Milé y Macri vienen desde 2022. Y a mí cuando estaba adentro del frente no me gustaba porque estaba chipeada con la casta, la casta. ¿Cómo te digo? Después me di cuenta, che, es recasta, se sienta con todos los casta. Y vienen desde esa época las charlas, las conversaciones. Lo que sí es que siento que quizás Macri está ahí haciendo sus negocios, haciendo sus cosas y tratando de estar bien con el gobierno de turno, pero me parece que se tiraron un tiro en el pie los del PRO al apoyar a este gobierno porque no son conscientes de, bueno, o quizás sí lo hacen conscientemente, de que esto, como te digo, va a terminar mal. Está a la vista. O sea, si vos entrás a ese ambiente laboral, te das cuenta. Entonces va a terminar mal y ellos van a quedar recontrapegados porque apoyaron, porque estuvieron detrás. No importa que el PRO se dividan dos, entre Bullrich y Macri y todo, ellos apoyaron en el Balotage a Milé. Y eso ellos lo hicieron sabiéndolo porque Macri lo conoce a Milé y te digo hace bastante. ¿Estudiás o estudiaste alguna carrera? ¿Algo hablás mucho del tema laboral? Yo estudio marketing digital y me dedico, estoy especializada en marketing de crecimiento y publicidad avanzada en redes sociales. Especialista en la calle online. No, y al mismo tiempo tengo una pequeña consultora de marketing. No, porque veo que hablás mucho del tema del ambiente de trabajo, cómo, digamos, yo digo, eso lo mirás de manera especial. ¿Cómo se le gana la guerra en redes a Milé? Porque sos especialista en redes sociales. Y para mí lo primero es que podamos unirnos todos los que... Porque ahora hay una nueva grieta y como que de este lado la tienen muy clara en ese sentido, pero de este lado estamos cada uno por nuestro lado. Lo primero es la unidad. De este lado están recontra unidos. Y después, bueno, a partir de ahí empezar a planificar estrategias y a pensar en el largo plazo. Pero en principio ese es el primer paso. Dejar de estar cada uno por su lado dando esfuerzos individuales. Porque si bien yo creo que se cae solo el gobierno, también va a ser necesario después de esto ver para dónde va el país y poder unir y dialogar entre todos. Porque en algún punto llegamos hasta Milé por, no sé, las cosas que vienen pasando desde la vuelta de la democracia hasta acá. Y yo te digo, algo que compartía mucho de lo que Milé decía era este tema de la casta. Que si bien él se volvió recontra casta, la casta existe, está y de hecho está en casta, que cuando Milé ganó el 10 de diciembre todos fueron a chuparle las medias y a pedirle un cargo. Y todos hicieron silencio y no dijeron lo que esto podía hacer. Entonces ahí te das cuenta que realmente tocamos fondo como país y tenemos que hacer un cambio y salir adelante. ¿Tu grupo, el grupo que estás formando, va en ese sentido? Sí. Nosotros vemos como la necesidad de empezar a unir y dialogar sobre distintos temas que por ahí la política no está hablando. También porque tenemos políticos que ven la sociedad, el mundo y la política como se veía quizás antes del 2000, en el siglo pasado. Y hoy en día ya está cambiando todo con el tema del avance tecnológico. De hecho la democracia se está viendo profundamente afectada por lo comunicados que estamos a través de las redes sociales y pasan cosas de un momento a otro. Y los procesos sociales que antes llevaban, no sé, 10 años, 5 años, llevan 6 meses. Tengo dos consultas para hacerte. La primera, vos dijiste que el gobierno se va a caer solo. Se está construyendo mucho, que está lleno de golpistas por todos lados. Vos dijiste que cuando vos también lo planteaste te habían acusado de golpistas. ¿Por qué te parece que se va a caer solo? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el límite que vos encontrás de la sociedad de decir esto ya no va más? Y el límite es el hambre. El límite es el hambre, el ver una persona que maltrata a todos y que muestra que no le duele. Porque si vos decís, che, por ejemplo, estamos yendo a una guerra y es re duro el esfuerzo que hacemos, pero tenemos que ir todos juntos. Y me duele lo que estamos pasando. Pero él dice, a mí no me importa tu dolor. Yo no tengo por qué preocuparme por tu dolor. Es como muy así. Y llega un punto que vos decís, la gente que lo votó para que haga pagar el costo a la casta política y se lo está haciendo pagar a ellos, la gente se va a enojar. Y no solo con mi ley, probablemente con toda la casta política. Y la otra que te iba a consultar, ahora que estamos cerca del 24 de marzo, mencionaste varias veces el tema de la democracia. Y hace un ratito dijiste que ahora no te desaparecen, sino que te matan en las redes. Y al principio del programa repasábamos que hoy Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo que hay algunas semejanzas del modelo económico de este gobierno con el de la dictadura. Y comparábamos las políticas anunciadas por Caputo con las anunciadas por Martínez de Hoz. ¿A vos te parece que hay un parecido, que hay una vinculación entre este gobierno y la dictadura? Tal vez con otros métodos más democráticos, como son las redes sociales. Me parece que las dictaduras del siglo XXI están más vinculadas al hipercontrol. Como por ejemplo es lo que pasa en países como China. Que el gobierno te califica, el gobierno según lo que vos posteas en determinados lugares o lo que vos decís, te baja el pulgar o no. Y en este caso lo que vemos un poco es eso, es la instalación de un discurso en un 56% de la población y ese 56% todo el tiempo se le está diciendo ¿a qué él es el enemigo? Porque no piensa como vos. Entonces lo escrachamos, lo llenamos de palabras, qué sé yo, y lo matamos. Lo matamos de otra manera, más psicológica y aparte socialmente. Es un escrache social. Entonces esa persona queda marcada, por ejemplo, a mí me pasa que hablo con libertarios en la vía pública, que te cruzas, no sé, alguien en un tren al lado, que yo voté a mi ley, banco, estoy esperando, y que yo sé que si sabe quién soy, va a cambiar su trato conmigo. Y eso generan. Que por ejemplo, no sé, el otro ska es de izquierda y no quieran ni hablarle. Que la gente se pelee en la mesa y deje de lado a gente de su familia por cómo piensa. Bueno, hasta lo que dijo Mirtha Legrán. Hace poco dijo que no quería opinar más por miedo a las represalias que tomó el gobierno. Tiene toda la razón. Recién hablaste de China. ¿Cómo es la geopolítica de mi ley? Él dijo que claramente sus aliados eran Israel y Estados Unidos. Me parece muy entrevista. Yo defiendo profundamente la soberanía nacional. Y la verdad que lo que están haciendo con el mar argentino a entregarle 266.000 kilómetros a Inglaterra me parece una falta de respeto en la cara de todos. Porque aparte ellos se disfrazaron con la bandera nacional, como que eran patriotas y venían por el país. Y Victoria Villarroel diciendo por Argentina todo. Y después te encontrás con que están entregando parte del mar argentino a Inglaterra, que es histórico enemigo geopolítico de Argentina, al mismo tiempo que vemos personas enviadas por países del extranjero, como puede ser Estados Unidos, en el balcón presidencial. Y nos encontramos con que ahora viene el director de la CIA. Llegó hoy y se reunió con Nicolás Posa, el jefe de la Binet. O sea, yo digo, uno puede tener una buena relación con determinados países, sobre todo potencias, pero yo creo que esto es muchísimo. O sea, creo que si necesitas pedirle ayuda a otro país para regular también tu geopolítica, estás demostrando que sos un completo incapaz y al resto de los países del mundo. Entonces es bastante grave lo que están haciendo. Yo no sé si lo hacen por ignorancia, lo hacen porque están haciendo negocios, porque también vimos el caso de que le permitieron a determinados pescadores de chinos que pesquen merluza negra que no se podía en esta temporada. Y en realidad ahí lo hicieron con China. O sea, no es solamente con Estados Unidos, con Inglaterra. Es tipo al que sea, ¿me entendés? Y al final terminó renunciando la persona que paró eso, que era de la gestión anterior y la persona que quería que eso se siga haciendo, vaya a saber por qué, que era sobrino de Diana Mondino. Entonces es impresionante cómo entregan cosas, no sé a cambio de qué, a países del extranjero. Mila, ¿qué edad tenés? Estás muy informada. ¿Qué edad tenés? 24 años. Bueno, me gusta mucho escucharte. Decías que en la nueva generación hay peronistas, hay radicales y demás. ¿Qué te dicen los peronistas cuando hablas con ellos? ¿Qué es la oposición principal? Bueno, me dijiste que hay gente de izquierda también. Digo, la gente de izquierda también. ¿Qué te dice con respecto a que, bueno, estuviste con Milley y digo, que ahora gobierna Milley? Y que hace falta algo nuevo. Por eso también están ahí. Claro. Hace falta algo nuevo porque también como que, ¿vieron eso que nos dicen los trolls de no la ven? Bueno, la política en general no la está viendo, pero no la ve el gobierno de Milley, no la ve la oposición, no la ve el radicalismo, no la está viendo el centro, no la está viendo la izquierda, no la está viendo los K. Tampoco saben qué hacer con Milley. Están como todos peleados entre sí y reacomodándose. Internas en el pro, internas en el radicalismo, internas en el peronismo. ¿Cómo vamos a sacar un país adelante si hasta el tejido social de los propios políticos está roto? Como que sí o sí es necesario algo nuevo, quizás más unificador, ¿no? Y en eso nuevo, ¿qué quieren los jóvenes de 24 años? Digamos, ¿cómo se los interpela? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las demandas? Mirá, me parece primero que nada que dejen de pelear los políticos. Yo creo que a mí personalmente lo que más me indina es que se pelean y vos te das cuenta que por cuestiones de ego, de intereses personales, no se den ni un poquito el ego o el interés personal por sobre el bienestar del país. Eso no se ve. Entonces, están todos así que no pueden ni sentarse a dejar de lado algo para tratar de contrarrestar algo tan grave que les está afectando incluso sus vidas cotidianas como es este frente que todo el tiempo le está mandando gente a prolearlo en las redes sociales. Y además de eso, ¿qué te importa? ¿Educarte en una universidad pública? ¿Tener una casa? Poner que se odian todos, pero gestionan genial. ¿Qué les pedís? No, bueno. En principio, el poder tener mejores salarios que nos puedan permitir acceder a una vivienda. Creo que es muy importante. Hoy es muy difícil acceder a un auto, una casa. Es prácticamente imposible. Y, bueno, yo creo que esas son, digamos, las pequeñas cosas. Pero también si uno mira más allá, Argentina se está quedando atrás del mundo. Y hoy, por las redes sociales, podemos ver que nos quedamos atrás del mundo y que quienes se fueron del país, que son hijos de este suelo, están viviendo un montón de cosas que acá no podemos vivir. que tienen que ver con facilidades, con el avance de la tecnología y con un montón de experiencias que por ahí te brindan otros países gracias a la estabilidad que tienen en lo económico que por ahí acá no podés. ¿Te apoya a tu familia en la militancia? Cuando militabas a Milet y cuando eras la presidenta de la Juventud, la Libertad de Banca... Al principio un poco de miedo, porque, nada, es medio hostil el ambiente de la política. Pero bueno, en principio sí. Sí, sí. Sobre todo los que más apoyo me dieron fueron mis abuelos, que son los que yo crecí. Claro. ¿Cómo estás viendo? Bueno, ¿vos englobás cuando hablás de la casta o la clase política? ¿Englobás a todos? ¿O ves gente que te parece más o menos razonable y uno podría pensar en algo de ellos? Digo, no sé, a ver, te hago un juego con algunos nombres. No sé, Nacho Torres, ¿no? El gobernador de Chubut, que acaba de salir fuerte contra el presidente. Bueno, ahora está... Más tranquilo. Bueno, ahora sí está más... Como que no importa. 50-50. Pero no le importa, digo, ella sabe porque está muy empapada en la política, sabe de qué le estoy hablando. Nacho, ¿cómo te cae? ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? Me parece muy bien que haya un gobernador tan joven en Argentina, porque eso significa un poco de renovación también. Y sí, no creo que todos los dirigentes sean... No va más porque son viejos, corruptos. No, no. Pero sí por ahí veo que algunos están como muy perdidos en este contexto político y en cómo la política se está llevando adelante en esta época digital. Que por ahí muchos me dicen, no, pero no todo es lo digital. Bueno, no, porque sí hay que ir a la calle, hay que estar en la calle, hay que caminar la calle, hay que estar con las personas. Son dos territorios. Pero la discusión y la comunicación hoy pasa por ahí y la gente se informa por ahí. Entonces, sí. Nacho Torres, ¿te parece que está...? Me parece genial que haya... Axel Kicillof. No sé. Me hace un poco de... Me parece que fue parte de un gobierno que fue de otra etapa de la Argentina. Y como que hay que ya... No digo demonizar todo, ¿entendés? Porque tanto los últimos gobiernos que tuvimos de la democracia hasta acá tuvieron cosas buenas y cosas muy malas. Lo que yo digo es que tenemos que entender que hay cosas que ya quedaron atrás, discursos que ya quedaron atrás. ¿Vos creés que el discurso de Kicillof es viejo? Claro, sí. El de Macri también decías que se tiene que retirar. ¿La reta? Me parece que la reta es como una persona grande que quiere interpretar lo que está pasando. Y se rodea de muchos asesores y todo para tratar de parecer y ser. Está un poco cringe capaz, no sé. Sí, mucho, mucho ancho. Incluso al chat de YouTube, que nos está mirando mucha gente en este momento. Te hago dos preguntas del chat. Las saco de ellos. Patricia Borré dice, ¿qué opinión te merece Cristina Kirchner? Es una. Corta lo que te salga. Me parece que es un gobierno... Los Kirchner hicieron muchas cosas buenas, como por ejemplo pagarle la deuda al FMI. Ahora, también creo que es un gobierno que se sumergió en muchísima corrupción y que es muy triste que haya sido así, porque quizás si no era así y si manejaban un poco mejor la economía, hoy tendríamos otro contexto. Y eso te lo digo en resumidas palabras. Después, qué sé yo, te puedo hablar más en profundidad. Me parece que algunos sectores son muy sectarios, extremistas, y están a dos pasos de los libertarios, que no me gusta tampoco. Y ya. Pero me parece también que hay que ir dejando atrás en la etapa de la historia algunos. O sea, Mirai tendría que haber condenado el atentado a Cristina. Sí, pero eso por el hecho de que era presidenta. Sí, y un ser humano, además. Claro. Y la segunda pregunta que saco acá del chat de YouTube, preguntan si vas el domingo a la marcha. No, no voy. Pero no porque yo, a ver, estoy en contra del terrorismo de Estado, pero siento que esa marcha va a generar una grieta más. Es como que la gente, lo hablaba otra vez con Cristian, la gente que votó este gobierno siente que todo lo que fue abuelas, etcétera, etcétera, es un curro. Eso es discutible. Ahora, y siente que todo esto son discursos o premisas que se usaron con fines políticos para hacer cosas espurias. Lo sienten así. Es discutible si es así o no. Y del otro lado, te militan que no fueron 30.000. Entonces, por ahí me decían, tenés que ir a la marcha porque vas a poder reclamar el tema del transporte, el tema de los oncológicos. Y como que es un tema muy sensible que puntualmente aboca dos extremos. Y sin embargo, yo estoy en contra del terrorismo de Estado sin importar el número. O sea, y en este caso, no voy a ir por eso. Porque siento que esa marcha va a generar una grieta más profunda. ¿Te da miedo que este gobierno caiga en algo así? ¿En terrorismo de Estado? Con las nuevas herramientas, si querés. Pero vos mencionabas en redes sociales las listas negras con el tema del decreto de necesidad y urgencia, la violencia de las fuerzas de seguridad en las calles, con el protocolo de Patricia Bullrich. ¿Te da un poco de miedo que haya un terrorismo de Estado en New Age? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que ya está. Porque fíjate vos que si un presidente le está dando like a un tuit que tiene el nombre de los diputados, los senadores y datos de ellos, los que votaron en contra y después difunden los números y les llegan un montón de mensajes y amenazas y qué sé yo. Y ahora, volvió a decir, dijo ahora que los diputados que hagan eso también los va a escrachar en las redes. Dijo eso. Yo tengo, para este multiple choice, tengo tres preguntas más para mí, porque me falta muy poco para terminar de... ¿Qué estás haciendo un perfil? ...de conocerla. Estoy haciendo un perfil. Porque hablaste de justicia social. Sí. No con ese término, pero... Pero sí, estás como en la juera. Los peronistas me dicen es justicia social. Mucha redistribución. Yo la vengo escuchando lentamente. Soberanía política también. Independencia económica. ¿También? Es peronista y no lo sabe todavía. No lo dije. No lo dije. Pero nada, estoy haciendo un semblado. ¿Qué sé yo? Nada. Yo lo que creo es que en esta nueva época sí, necesitamos una nueva tercera vía. Me parece que hay que dejar de estirarlo a Perón como que... Dejarlo como un prócer de la década del siglo XX. Pero yo creo que si lo seguimos como reivindicante está yéndolo ya a una época donde quizás tenemos otros debates. O sea, mañana vas a dejar tu esperma en un kiosco y a la semana, a los meses vas a ir a buscar tu hijo. Y como que los partidos del siglo pasado y las doctrinas del siglo pasado ya no tienen como una respuesta. Bueno, pero vos reivindicás a Jesucristo que también tiene muchos años. Si es por eso, digamos. ¿Viste? A veces yo lo conecto a la historia. Escúchame, ¿lo escuchás a Moreno en redes? ¿Lo escuchás a Moreno en redes? Estuvo bien el profe. Estuvo bien. Con respeto a Perón y a Jesús. No, con respeto a Perón y a Jesús. Pero yo lo que creo es que hay que seguir citando esas cosas porque nos ayudan en nuestro presente porque son parte de la historia, pero que tenemos que repensarlo para esta época. Sí, por supuesto. No, claro. Porque si seguimos como envuelto en que es la sociedad del siglo pasado donde había un orden conservador y un sector social al que no se le daba lugar de ningún tipo, es como que no estamos y no tenemos eso. Acá me pongo un poquitito en la defensa de la doctrina peronista. Perón dice que la base de la doctrina peronista es inmanente, es decir, que en todo tiempo va a ser la misma, que son estas tres banderas que mencionó el profe. Ahora, tiene que actualizarse doctrinariamente las herramientas para aplicar esa doctrina. Es decir, una base inamovible, independencia económica, soberanía política y justicia social, eso es inamovible. Ahora, las herramientas del nuevo tiempo son las que te dan la fuerza para llevarlas a cabo. Pero esas tres bases, dice Perón, y en eso... Me están peronizando. Seguramente, no, seguramente antes de Perón también esas ideas estaban en otras personas. No, pero aparte ¿sabés qué pasa? Y después habrá otras. Para no hacer nombre propio si, digamos, son cosas que uno da por ese estado. Pero bueno, dentro de nuestro espacio hay muchos peronistas. y mucha gente que es más colectivista, por así decirlo. También hay ex liberales, tipo... ¿Y el Papa cómo te cae? Yo soy cristiana. ¿Vos sos cristiana? No, ni una... Soy cristiana. Ah, perdón. ¿Y el Papa cómo te cae? Francisco. Me gustó la actitud que tuvo con mi ley, digo, de perdonar a una persona que lo defenestro tanto. Pero sí, una actitud loable. Pero me parece que Francisco está allá en el Vaticano y que no está teniendo mucha influencia en lo que pasa acá últimamente. Está como en sus temas allá porque también creo que por el pensamiento ideológico de él, si él se hubiese propuesto influenciar políticamente el tema puntual de mi ley, siendo mi ley una persona que está totalmente lo opuesto al Papa, como que lo hubiese agarrado ahí en el Vaticano, lo hubiese mirado mal y no hizo eso. Que sí lo hizo con Macri, por ejemplo. Entonces como que... Nada. Me gustó un poco esa actitud de decir, bueno, está todo bien, hijo, te perdono. Claro, está bien. Bueno, puso... Tiene intenciones de venir de la mitad del año para adelante. Ojalá, sí, estaría bueno. Te hago una más, Mila, con esto de qué era lo que esperaba de la libertad avanza y demás. Dolarización, ¿no? Vos recién decías que hay muchos que se tienen que ir del país y que encuentran otras oportunidades afuera, qué sé yo. Y pienso en una de las promesas de mi ley que es todos van a cobrar en dólares, tal vez dos dólares nada más, se olvidó de esa parte. No dijo el número, ese fue el problema. Pero bueno, no abandona esa misión, esa promesa de campaña. ¿Qué te parece la dolarización? Me parece que en este momento es inaplicable. No tenemos la capacidad de dolarizar el país y está visto porque el presidente lo prometió hasta el último día de campaña y ahora no está haciendo absolutamente nada que esté vinculado a eso. O sea, literalmente él está recesionando la economía para de esa manera bajar la inflación mientras no podemos ahorrar porque los plazos fijos dan negativo mientras el dólar está estancado. Los MEP tampoco puedes comprarlo porque por el contado con liqui. Entonces, nada, me parece que lo que prometió no lo va a cumplir y probablemente si fuera su intención tampoco va a llegar a serlo. Mila, te agradecemos mucho por haber venido hoy acá. ¿Nos podemos seguir cantando en la marcha? No, todavía no. La próxima, gracias Mila. expresidenta de la juventud de la libertad avanza charlando aquí con nosotros. Vamos a una tanda en un ratito viene Artemio López a conversar con nosotros 101 días del gobierno de Javier Milei tenemos al doctor Cristian Ciminelli y tenemos un montón de cosas para charlar con ustedes Franco Misraghi sobre temas judiciales todo eso después de la tanda ya volvemos. Lo que por ahí no está entendiendo el gobierno es que un mes de inflación de 10% porque no aumentó los servicios es un montón porque no está subiendo los salarios. Y si la gente está llegando al 25 del mes y después pide plata prestada el mes que viene va a llegar al 20 el otro va a llegar al 15 porque no es una carrera de precios y salarios acá lo único que corren son los precios y los salarios irían a la baja igual que las jubilaciones. Está llegando Milei a un lugar sin salida esta decisión de cambiar la suba de luz apurando el guadañazo de las jubilaciones y la suba del impuesto a las ganancias y después viene la suba de luz del gas y el transporte nos lleva a que tengamos todavía muchos meses de alta inflación por lo que la crisis que sufrimos hoy el sufrimiento actual será poco al lado de los próximos 4, 5 o 6 meses. ¿Vos necesitas un medicamento todo el tiempo para vivir con esta enfermedad? Sí, yo necesito una pastilla que en este momento estoy tomando que se llama 5 limos 0,5 que tendría que tomar una pastilla por día en este momento estoy tomando una pastilla cada 48 horas para estirar la medicación que tengo hasta recibir nuevamente la medicación que estoy tomando es muy costosa ¿Cuánto cuesta? Y se acerca al millón de pesos la caja que trae 28 comprimidos O sea que te da un mes que te cubre Sí, un mes Tremendo Un mes y cuesta hoy en día alrededor de un millón de pesos y un poco más también y que ellos salgan a decir que no sacaron la medicación es mentira y así también dijeron que que iban a sacar la pensión que ¿Con qué es lo que te venden? Durante el gobierno de mi ley la confianza espectacular tenés un incremento de las reservas compró compró reservas por casi 11 mil millones de dólares Es cierto compró números redondos para decirte lo más claro 10 mil 600 millones de dólares ¿Pero qué es lo importante para el Banco Central? Bueno, ¿cuánto te quedaron? Claro, el resultado neto Claro Vos podés comprar mucho pero si se te van Claro Entonces la verdad decís no, bueno no es tan bien y en el periodo de los 100 días es el mejor es el de la luna de miel y fundamentalmente es después de la mega devaluación Con lo cual uno supone que hay mucha liquidación porque con un dólar alto vienen y liquidan la devaluación fue del ajuste del tipo de cambio fue de 118% La CELAC hizo un estudio fabuloso que mostró dice bueno ¿cuándo hubo un ajuste en un solo día de 118%? No lo encontrás Doctor, doctor Cristian Ciminelli muy buenas noches Muy buenas noches me había asustado estaba viendo que estaba en 123 el profe pero era otro paciente No, ahora estoy súper súper relajado doctor, estoy muy bien Yo soy la de 35 el otro día me tomaron la presión te juro creo que tengo 6-9 ¿Estás muy bajo? No, soy así ¿Cómo 6-9? Yo también tengo poco Creo, sí, sí asusto a la gente tal vez soy un fantasma Mirá, bueno hablando de fantasmas vamos a ver un par de fantasmas vamos a ver un par de fantasmas no sabés las fantasmeadas que dicen yo no sé si es legal decir esto pero lo están instalando desde la Nación Más y lo quiero dar Vos decí lo que quieras decir y después lo editamos y al aire no lo sacamos Lo que digo yo no, lo que dicen ellos están vendiendo que hay recesión con esperanza profe ¿Cómo recesión con esperanza? Mirá que lindo Recesión con ilusión Es muy de la rúa eso ¿Cómo es? Vos sabés que me dio un tufillo Sí, sí Me dio un tufillo de resesperanza 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 me gusta Resesperanza Esperanción no, bien Quieren intentar instalar en la Nación Más Sí según analistas que la gente tiene recesión con ilusión ¿Sabés que Millet está está loco pero dice que tiene una encuesta No, pues decís Recién había una chica acá que le dijo hipócrita que era la presidenta de la libertad Lo que pasa es que el muchacho dice que tener una encuesta en la que la población dice que ahora está mal pero el 70% considera que él va a terminar con la inflación y de ese 70% el 50% piensa que lo va a hacer este año Tal vez de ahí el gobierno les dijo Yo creo eso Con todos muertos Bueno Yo creo que morimos todos en los cementerios no hay inflación Exactamente Yo creo que morimos todos sin no hay inflación Me parece la teoría que están manejando No hay nada Bueno, andás a ver ¿Quién hizo? Recesión con esperanza Recesión con esperanza Bueno, casualmente apareció en la Nación Más también Debe ser una casualidad por supuesto les habrá llegado la misma encuesta Escuchemos cómo en la Nación Más intentan instalar esto y después por supuesto en la sala de operaciones tenemos todo clasificado Vamos a ver quién fue el primero que lo dijo al aire de la Nación Más porque de ahí sale todo Escucha Libertad ¿Te gusta? ¿Lo votaste? Yo lo voté Sí ¿Y cómo ves estos 100 días? ¿Cómo lo vivís viviendo? Y bien, normal El gobierno de Javier Milei en estos 100 días en una palabra ¿Podría definirlo? Muy bueno Veo al final del túnel veo una esperanza La verdad que lo apoyo mi familia también Nos quedamos sin nota dijeron en el canal Y anda otra vez Y andaste Cambiaste de barrio Cambiaste de barrio Y el descontento social ¿Dónde está? Imagínate las que perdón Imagínate las que deben haber hecho las notas que deben haber hecho y que no pusieron Porque si eso es grabado si eso es grabado se supone que eligen lo peor A ver, esto es simpático No, me parece que esto a lo mejor estaba en vivo pero ¿Qué? Es que, digamos Esto no significa que no esté pasando todo lo que estamos diciendo Obviamente Y si lo mostramos Pero esto es una sorpresa Claro Porque el argentino está acostumbrado promedio Todos nosotros Pero no lo hemos hablado en los últimos días Que hay analistas que hablan de recesión con esperanza Claro Sí O parate con con resignación ¿Sabes qué? Me parece que Fede me hizo nada más Me dijo sin reírse No, no puedo creer Me parece que Fede me hizo nada más porque tiró la recesión con esperanza bien Ahora después Parate con resignación Esa ya no suena tan bien Esa ya no suena tan bien Esa no está Esa no está, cocha Pasa que ¿Sabes qué pasa? Es que en el, viste En la velocidad Uno se va con el flow Y aparte La competencia ahí es terrible No, olvidate ¿Cómo sobresalices en la nación más? Siempre hay que hacer una de más Una de más Claro Y acá Fede hizo una de más y tropezó Y sí No es fácil Pero lo de recesión con esperanza lo dijo en serio Una remera Una remera que diga Bueno Vamos a ver quién fue el primero que lo dijo Ah, ah El padre de la criatura Hace aproximadamente un mes También en la nación más Ah, ya venimos hace un mes con esto Es un proceso Yo les traigo Yo les traigo conceptos que bajan y se van instalando ¿Se acuerdan? Guerra de guerrillas Guerra de guerrillas Lo vienen instalando el primero de marzo Recesión con ilusiones Con ilusiones Me gusta Eduardo lo parafraseó para esconder un poco la huella Pero fue Oliveto El analista Oliveto quien dijo No Paula Aunque a lo mejor es pariente No lo sabemos El que dijo que se vive una especie de recesión con ilusión Ay, qué tierno Muy tierno Muy tierno De la Rúa Baires Tal vez A ver Vamos con vos en el radio vos me decías que hoy la sociedad sabe que está en recesión pero con esperanza Nosotros lo llamamos recesión con ilusión Con ilusión Vamos a medir nuestros estudios cualitativos Y lo que vemos Eduardo es que pasamos de un consumo con depresión que había en el 2023 Es decir la gente podía comprar pero podía comprar algunas cosas estrictamente de corto plazo No podía comprar una casa no podía comprar un auto Además la plata le quemaba en el bolsillo y en las manos y se la quería sacar de encima El famoso fingir demencia de Camila en TikTok y eso se transformó en cine restaurante recitales todo lo que fuera casi evadirte de la realidad El consumo funcionó como un ansiolítico para una realidad que tenía mucho malestar mucha tristeza y mucho dolor Bueno O sea cuando antes podías consumir era porque tenías mucho malestar y lo querías tapar Sí, era horrible En cambio ahora en cambio ahora que no podés comprar nada ni comida ni nada ni la prepaga ni la nafta ni nada es con ilusión Yo creo que igual hay que valorar un poco más a Feynman porque vos ponías en duda a ver quién había sido el primero lo dijo al lado de Feynman Exacto, exacto es cierto que lo viene Vamos a valorarlo a Edu que le está poniendo todo chicos porque si no después tiene que sentarse a negociar y no le dan lo que corresponde Vos sabés que a mí me sonó ¿viste? Sí ¿Te sonó? Me sonó parecido el argumento ese Sí, sí Ya lo habían usado con De la Rúa ¿Te dije? No Porque me sonaba De la Rúa ¿Era verdad entonces? Mirá, te voy a mostrar una tapa de Clarín A ver Clarín, viste ayudaba todo lo que podía Mirá Balance del año la gente critica pero comprende ¿Esto qué era? Este es el primer año Año 2000 Año 2000 ¿Será? Sí, sí Año 2000 Claro, De la Rúa cumple hoy su primer año como presidente Año 2000 Díaz de diciembre De 2000 Balance del año la gente critica pero comprende Surge de una encuesta exclusiva El 73 está descontento No, no Está descontento Y la imagen del presidente cayó de 75 al 37 Pero Pero La gran mayoría dice que De la Rúa recibió una pesada herencia y que en un año y que en un año no pueden arreglarse los problemas del país No tan distinto La gente está más ansiosa este año porque en el 2000 a Fernando de la Rúa por lo menos le dieron un año Ahora la gente está descontenta a los tres meses Exacto Bueno, los tiempos son distintos Hoy lo hablábamos con Mila dijo Los tiempos son más veloces Anuncian un crecimiento del 5% Lo que pasa es que no pasó nunca Se tuvo que ir en el mercado Que va a bajar el desempleo Cosa que tampoco pasó No pasó Bueno, el de la Rúa es íntimo prefiero no verlo No, gracias Me quedo con esto Te lo pido por amor de Dios Esos cambios en la estrategia del PJ también podría ser El viernes hay Congreso Nacional Así que Es lo mismo Ya lo hemos vivido todo en la Argentina Es lo mismo Solo que De la Rúa no tenía miedo con la papada Es otra onda Son las ondas de los tiempos En ese momento la onda era De la Rúa ahora la onda era Milay Bueno Exactamente La gente critica pero comprende Y me parece va para el mismo Evidentemente va para el mismo camino Y todo nace de encuestas Digo, para que lo pensemos No guarda con las encuestas No seas malo Una encuesta exclusiva Exclusiva Del Cáncer Nacional Y el porrazo que se pegó a la imagen de De la Rúa en un año de 75 a 37 Miray nunca llegó a esto No, nunca llegó a ese 35 Nunca llegó Comprende Dice 73 está descontento ¿Qué comprende? ¿Qué comprende? Perdió 40 puntos de imagen Para morfar La vida de desocupación Pobreza Bueno, lo cual te da la pauta de que estos medios son los que intentan apuntalarlo apuntalarlo inapuntalable directamente por más esfuerzo que hagan muchachos No van a decir eso pero bueno Después traen la vida real Lo bueno es que la Nación Más dicen que van a sacar el cepo para que se fugue la plata Así que No, así, tranquilo ¿Así? Que van a sacar el cepo para que se fugue la plata ¿Lo dicen? Al frente del Toto Caputo El que escucha el que escucha bien a fin en el oído porque Fernández Blanco dice que van a levantar el cepo y van a levantar el tipo de cambio que hace que la gente pueda llevarse la plata afuera Pero es que es lo que hizo más crítico Con eso se la fugaron Exactamente Pasa que es la misma persona Y después tuvimos que ir al fondo y Caputo se fue a tomar sola Y se la fugaron también Entonces, a ver si yo estoy entendiendo Apareció Caputo tomando sola así Hay dólares Hoy no se pueden comprar todos los dólares que uno podría comprar Entonces van a levantar el cepo para que la gente pueda comprar muchos dólares compro un montón de dólares y nosotros no Y se lo lleven afuera Exactamente Y viste que Navarro siempre dice acá en la mañana que puede haber un fenómeno de puerta 12 Hoy con Sayat lo dijo Puerta 12, puerta 12 Cuando todos quieren salir a la vez En el espacio lo dijo, sí Bueno, lo dicen en la Nación Más también También Y hay mucho temor por eso Escuchen, presten atención ¿El destape más? ¿Temor de quién? El destape más Ah, bueno, eso A ver Después de quedarse sin Estar a la altura El cepo se va a liberar de dos maneras Primero con el mercado de capitales a través de lo que se llama Dólar MEP Dólar contado con liquidación para sacar plata fuera del país Y después a través del Banco Central Hoy Hoy como están todas las cosas podrías salir del cepo cambiario porque no hay gran diferencia de cotizaciones entre un dólar y el otro Con lo cual prácticamente te da lo mismo y el precio de equilibrio sería un precio bastante razonable El tema es qué pasa mañana con la plata en dólares que el kirchnerismo no dejó salir Hay, por ejemplo hay empresas que ganaron plata en la Argentina en los últimos años Quieren girarla Se abre un fenómeno del puerta 12 No, de todos quieren salir rápido Quieren girarla Imaginate que Imaginate que quieran sacar 60 mil millones de dólares No hay chance Todos juntos Bueno, el dólar ahí se va a las nubes Podrías salir del cepo cambiario porque no hay gran diferencia Bueno, el dólar ahí se va a las nubes Bueno, dirigido por la nación más Pero con ilusión Con ilusión No, no con ilusión Un fenómeno de puerta 12 con todos yéndose a la nube Con ilusión Se levanta el tipo de cambio para que la plata pueda salir del país Pero con ilusión Con ilusión Con ilusión Igual está en la izquierda de Navarro, te digo Porque ya hablaron del número y dijeron 60 mil millones de dólares El destape más Bienvenidos Bienvenidos Mashup Los apuestos se juntan en algún punto Evidentemente en esto no hay dudas quieren fugarse todo como ya hicieron Y tienen miedo de quedarse sin esto Te la fugaste todo chingón güencho Como siempre un placer enorme Doc La verdad que la curaduría que usted hace de los medios de comunicación es Insalubre Absolutamente Nosotros vamos con algo un poco más ameno porque Artemio López un amigo de la casa vamos a estar analizando los 101 días de gobierno de Javier Milei también junto a Flor Gutiérrez nuestra especialista en economía pero profe como siempre Un lujo previamente este informe Estás esperando que arranque estás todo el tiempo esperando que arranque ahora va a arrancar uno tiene esperanza uno terminó somos somos cincuenta y pico por ciento del país que tuvimos la esperanza ahora de esto nuevo el tema es que nos están presionando hasta más no poder o sea la agenda del país debería estar debería estar orientada a esto que está pasando o sea ahora en tu caso también te afecta la no obra pública claro nosotros le vendemos mucho a empresas que le compran a municipalidades está todo parado indigna todo hermano yo lo voté a este tipo pero no puede hacer esto hermano ¿por qué no le sacan a los jueces a los diputados la hermana de él gana dos palos y medio hermano yo recuerdo yo entiendo que quiere hacer la cosa pero no podés te equivocaste en esto flaco no le podés sacar a la gente que menos tiene flaco hablaste de Dios ¿dónde estás de Dios? si este es el país más rico del mundo después de Israel flaco ¿qué estás haciendo varón? yo te voté que se una todo el pueblo argentino pare un mes por esto se aumentan los sueldos no aumentan no le están cagando la vida a los laborales no le están cagando la vida si no aumentan los sueldos nadie va a comer no vamos a morir de hambre todo pasar hambre es lo peor lo que le puede pasar a alguien está siendo muy cruel y aparte de ser cruel no piensa la gente piensa en él no se equivale con lo que estamos ganando a lo que nos están cobrando el viaje lo votamos milés pero estamos todos arrepentidos lo mintió sinceramente aposté al gobierno que está ahora pero me estoy quedando sin palabras o sea porque tengo la posibilidad de trabajar independiente tener otros ingresos pero hoy me cuesta sinceramente hace unos meses por julio por allá por julio veíamos que todo iba bien esto no quiere decir que nosotros a ver antes iba bien y veíamos que era ficticio porque había una inyección de plata tremenda pero por lo menos se movía el mercado ya estamos aquí en nuestra próxima mesa de argentina política mucha chachara fuera del aire de todos nosotros le doy la bienvenida a flor butierre flor como estás ¿cómo les va? muy buenas noches muy buenas noches y el señor Artemio López ¿cómo estamos? todo bien muy contento de estar acá nuevamente muy contentos todos nosotros también de tenerte a ti aquí y ¿cómo ves? lo siento un día como lo siento un dálmatas de Javier Milei llegamos como lo veo mancha tiene agarrame una frase una palabra lo que más te guste y describime estos siento un día de Javier Milei para vos para mí es el peor gobierno que yo observé estamos hablando de la etapa democrática no tengo antecedentes de semejante daño social en tan poco tiempo y no solo eso sino que además un regodeo con lo que sucede y una convicción de que se va a seguir profundizando este proyecto que sinceramente los efectos que está produciendo yo particularmente nunca los observé o sea me parece un gobierno nefasto te voy a decir algo que no sé si responde muy bien la pregunta Tartemio López cumpliste con la consigna Tartemio parece radical hay que ser nítido como decía Néstor porque si no en política y en análisis político y en las profesiones incluso periodística no avanzas tenés que ser nítido para los precios que eso supone hoy hablé con un amigo de Néstor y me hablaba del tema de cuando asume y vienen las primeras presiones del fondo monetario y que le dicen tenés que firmar esto y Néstor lo mira y dice pero no podemos firmar esto y me lo describían caminando como caminaba él una mano en el bolsillo y caminaba por un lado para el otro y dice yo no puedo firmar esto no puedo firmar esto y dice bueno pero es el compromiso con el fondo tenés que hacerlo y finalmente no firma el acuerdo como entramos en default apenas se había asumido y al poco tiempo y vino el fondo vino una misión del fondo acordar que se yo bueno finalmente hacen un acuerdo como lo pedía Néstor porque decía yo esas condiciones no las puedo firmar no puedo decía a propósito de esto porque también en un momento me habló de la nitidez que él decía yo no puedo porque no sería yo y no sería lo que queremos hacer no podemos esto no lo podemos hacer bueno y finalmente desemboca en lo que terminó pasando con el fondo sacándose al fondo encima pero en cualquier condición no se podía y dice no nosotros tenemos que decir que vamos a ir para un lado y lo tenemos que hacer nitidamente la nitidez exactamente es un concepto de Néstor la nitidez tal cual vos recién nombrabas decías no desde la democracia para acá hoy por ejemplo Manuel Adorni dijo que hay reconoció que hay semejanzas entre el modelo económico de Milley y la dictadura si si bueno es evidente nosotros hicimos un análisis de la figura de Milley y la arqueología de Milley no hay que buscarla en la escuela austriaca sino en la última dictadura claro pero obviamente como yo reconozco que Milley fue electo por el voto popular claro por supuesto no puedo exactamente o sea es un reconocimiento de la legitimidad de origen de este gobierno si no sería digamos puro terrorismo lo que pasa mira vos sabés que cuando abrimos y hablábamos del tema de la economía de Milley uno reconoce enseguida quienes están detrás porque en realidad la dictadura no es que cuando sume viene Martínez Martínez era el nieto del fundador de la sociedad rural argentina etcétera y vino representando los grandes grupos económicos era eso como si ahora estuviera con el ministro de economía alguien así como Stusenegger ponele que es como el representante Caputo obviamente es más del palo financiero que se yo pero la verdad que vino a instaurar un modelo económico que después lo llevó Cavallo y después lo llevó Cavallo al menemismo después lo llevó con De La Rúa también después lo llevó con Macri y ahora viene el mismo la verdad es que no hay mucha novedad ahí no hay muchas novedades pero en la tensión a que efectivamente el presidente Milley mirá que estoy bien hoy estás perfecto fue electo por el voto popular no me parece pertinente señalar que son los mismos obviamente ahí hay una diferencia por supuesto que el modelo económico es una continuidad bueno la única interrupción de este modelo neoliberal desde el 76 en adelante fue la década ganada Néstor y Cristina si los dos meses de Grispun no sé cuánto y la ventana de Grispun perdón muy bien señalado porque si no se enoja Horacio Robelli que siempre me no no te lo dice siempre porque él proviene de ahí cuenten a ver qué es la ventana de Grispun la ventana de Grispun es el inicio del proceso del gobierno alfoncinista cuando intenta entre otras cosas independizarse de la tutela del fondo monetario un ministro de economía Grispun era muy enérgico en su carácter y todo dice que en un momento se pone a discutir y le dice pero qué querés que me bajen los pantalones y se baja los pantalones y se pone así frente al representante del fondo al del fondo le dice eso bueno Grispun vuela viene Surruil con el plan austral que yo digamos finalmente como que abdica Alfonsín dice bueno la única viene Surruil con el plan austral pero también hay que decir viene la instrucción a los fiscales la obediencia debida el punto final porque el funcionamiento es una estructura que funciona así vos no podés hacer una política regresiva una política que concentra el ingreso que empobrece a los sectores populares y pretender llevar adelante una política expansiva en términos de derechos humanos no funciona así si se hace una política es global por eso Néstor y Cristina pudieron realizar además de la política socioeconómica de integración ya creo que no cabe ninguna duda que todos los indicadores sociales de Néstor y Cristina eran mucho mejores que lo que vino después no sé me parece que ya es necio discutir pero por eso pudieron desplegar una política está bueno pensar esto en la semana la memoria está bueno refrescar pero claro así como una dictadura cívico-militar con complicidades civiles evidentes que tenían un plan económico y empresarios hay que cambiar también el modelo de acumulación económica para poder garantizar los derechos de la ciudadanía de manera plena y en ese contexto y te llevo al gran debate grande del peronismo congreso nacional de PJ el viernes también hay congreso del frente renovador por separado se habla además de aceptar la licencia de Alberto Fernández y tener una conducción tal vez temporaria que recaigan los vices hasta que se vuelva a elegir una conducción se habla de una mesa colegiada pero se habla de traer a aquellos que se fueron en principio no va a estar representado el cordobesismo por ejemplo este viernes en el congreso ¿qué vislumbras de la nueva discusión dentro del PJ? ¿te parece acertado eso de ampliar hasta no sabemos cuáles sean los límites? ¿cómo lo ves? Néstor planteaba en el congreso de yo parece que soy el mochín Marafioti ¿saben quién fue? pero es que para mí fue una un referente importante le cambió la cara al peronismo lo sacó de su deambular neoliberal en el que había sido caído después del amor de Perón ¿hoy puedes hacer cualquier cosa? hoy nos pusimos a hablar hace un rato estuve discutiendo Perón o Jesucristo así que de ahí a venir a Néstor no hay ningún problema no, no, digo de que planteaba que el tipo de unidad por supuesto lo más amplia posible pero a condición de tener un proyecto común o sea que lo que no puede pasar es que uno suponga que hay que privatizar el otro o no que hay que convalidar el acuerdo con el fondo monetario el otro o no eso se tiene que resolver hay un debate en el peronismo nuevo que es progresismo sí, progresismo no ah sí nada bueno Néstor perdón no sé si lo nombre siempre que volverá Néstor recién tuvimos a la expresidenta de la juventud de la libertad avanza que dijo que le parecía muy bien lo de Néstor Kirchner sacándose encima al fondo así que a Néstor siempre hay que mencionar sí, no muy interesante la nota y muy interesante la dirigente pero aparte de eso sobre el tema del progresismo ¿qué planteaba? él este nosotros no somos progresistas en el sentido filosófico ¿verdad? peronista pero el progresismo somos nosotros en el sentido de que estamos llevando la agenda que el progresismo propuso y obviamente no pudo alcanzar una deriva del progresismo argentino quizá la más importante acá está el profe que también lo vio bien de cerca el progresismo fue el frepaso claro pero ¿qué terminó pasando ahí? claudicó en términos de el modelo socioeconómico que implementó por lo tanto obviamente el planteo progresista sucumbió con el terminó mira como terminó no terminó llevando a cabalos llevando a cabalos y como terminó muerto ya sabemos el proceso de la arruga exactamente el proceso de la arruga que tenía un componente inicial fuerte del progresismo realmente existente en Argentina y ahora la venta flamarique con la ley Banelco con la ley Banelco y Chacho llevando a cabalos la verdad que es triste porque bueno pasó eso y Néstor en eso decía la agenda del progresismo la encarna hoy el kirchnerismo pero nosotros filosóficamente somos peronistas no somos progresistas en ese pequeño cambio de matiz hay mucho en términos políticos y eso es lo que planteaba para mí un referente insoslayable de la etapa que se abre a partir de la recuperación democrática vuelve vuelve ese debate hay mucha chicana también la palabra progresista también está utilizada por sectores del peronismo no kirchnerista para demeritar para demeritar la amplitud y un frente esa ya la conocen como sea entre gitanos no nos vamos a tirar la baraja sabemos perfectamente que es lo que quieren decir cuando critican al progresismo Artemio trajiste un montón de material filminas filminas hacemos el recuerdo hoy del aniversario de la cuarentena yo veía las filminas de Don Bosco en el colegio secundario y ¿qué eran las filminas? las filminas la historia de Don Bosco en filmina sí a mí me quedaba una siempre un perro comiendo el corazón un niño y se ve el pecado no es Conan era Conan claro era Conan era Conan era Conan me quedó grabado claro y un frontispicio que decía la religión es el freno y al hombre guía sereno y yo pasaba eso era en la primaria miraba así uuuh claro mire lo que va a hacer mi vir y medio pero bueno ¿qué trajiste? traje alguna filmina ninguna lo va a sorprender abajo va a decir la filmina de Artemio bueno esta es la distribución del ingreso que teníamos hasta la última comunicación del INDEC que ahora la vamos a pasar a continuación que mostraba un derrotero descendente de la participación de los trabajadores a partir de que Cristina deja el gobierno bestial bestial exactamente 6 puntos que son el equivalente a a ver para la gente que está escuchando la radio contalo un poco y pasó del 52% en esta filmina 51,8% del 2016 al 43,9 8 puntos casi eso es la participación de los laburantes en el total de la torta del ingreso que se genera del ingreso generado ahora vamos a tener una actualización ¿puedo decirte algo? mucho azul y amarillo ahí en el cuadro ¿qué significa esto Flor? que estamos viendo no, bueno lo que marca claramente es que hubo un cambio de proceso en el año 2015 a partir de que obviamente asume el gobierno de Juntos por el Cambio en aquel momento vemos como se revierte y empieza a tomar mayor participación en la distribución del ingreso el capital o sea entre lo que se reparte el capital se queda con una mayor parte y eso es algo que si ustedes miran pueden observar el gráfico en el 2020 2021 no logramos revertir digo logramos en términos del peronismo me parece que esto lo que muestra claramente es que si bien y vamos a hablar después de los datos del empleo tenemos datos como el empleo que mejoró el nivel del empleo estamos con una tasa de desempleo muy baja el principal problema fue que se distribuyó mal la riqueza que se generó en ese periodo no pudimos revertir ese proceso y de hecho lo incluso aumentamos un poquito claro fíjate Florencia profe Carla ahora vamos a tener la última actualización ya publicada por el INDEC es la próxima creo yo que está por orden la próxima filmina si la próxima filmina que es la del no una más no bueno ahí empezamos con los problemas bueno cuando aparezca porque si no es muy engorroso bueno acá está lo que decía Florencia como cae por ejemplo el salario de trabajador registrado fíjate lo que es a partir de la asunción de Javier Milley el tema es que yo veo ahí que con Macri que con Macri cae el salario de los trabajadores registrados nosotros mantenemos y con Milley directamente se desploma pero con una línea recta vertical esa trayectoria es más o menos representativa de la estructura distributiva lo que sucede con los salarios en este caso son los trabajadores registrados es bastante peor para los trabajadores informales hay una caída abrupta muy fuerte con la asunción de Javier Villay o sea que el daño social bueno fíjate que lo pone en los niveles de enero del 2003 pero el tema de ahí o sea de la salida de la crisis en tres meses el tema de ahí es que la gente ya viene con una pérdida del poder adquisitivo de hace más tiempo por lo tanto la paciencia está más agotada pero muy brusca en el último tiempo en los últimos meses así es lo cual hace que sea inaguantable y lo cual también deja varios interrogantes cuál es el interrogante que yo me hago mirando ese gráfico que trajo Artemio esa línea que estamos viendo en color bordo que cae muy fuerte en enero del 24 va a seguir cayendo se va a sostener ahí abajo o va a empezar a ser como alguna especie de rebote en niveles bajos bueno ese me parece que es el interrogante a priori lo que uno pregunte Milay dice que rebota que es una vez corta Milay dice que rebota el nivel de actividad no los ingresos hay que ver qué pasa cuando los gremios empiezan a discutir las paritarias que generalmente en marzo uno puede llegar a ver una leve recuperación teniendo en cuenta que algunas paritarias de los sectores privados probablemente busquen recomponer algo y entonces ahí veamos que sube un poquitito pero lo cierto es que en términos generales a mi criterio la imagen que vamos a tener es que esa línea quizás aminora un poco pero se va a mantener ahí abajo si no es todo este año le pasa raspando hay un tema que además hay un freno a las paritarias explícito por parte del gobierno hasta acá es poner techo y no son los liberales malo con el mundo dicen son todos libres pero eso no hay una falacia dicen que con el liberalismo el Estado se retira no no se retira se hace omnipresente al servicio de los sectores dominantes hay más Estado que nunca ahora lo que pasa es que obviamente claro exactamente ¿qué es la desaparición? están en todos lados regulan todo desde las redes sociales las paritarias toda nuestra vida completa nunca hubo más Estado que en esta etapa esos son los liberales es muy interesante eso o sea que con respecto a la filmina anterior un detalle hablaba de Néstor yo voy a hablar de Cristina y lo que dijo en un estadio de fútbol no me acuerdo cuál no sé si era Atlanta o algo en Racing en Racing claro que Cristina ahí dijo probablemente crezca porque más había hablado y dijo este año vamos a crecer no en la plata en la plata eso fue en la plata en el primer discurso cuando y ella dijo bueno ojo que no se lo quede que todo eso no vaya y se lo quede en cuatro vivos dice vamos a crecer ah sí yo creo que eso lo dijo voy a decir algo más que lo charlamos muchas veces exactamente y se quedaron cuatro vivos eso fue lo que sucedió y voy a decir algo más que dijo Cristina que también es interesante en la placa que trajo Artemio Cristina dice bueno es cierto que muchos economistas valoran mucho la gestión de Néstor Kirchner en materia económica por los superávit gemelos y todo y son muy críticos del último mandato de Cristina es verdad sin embargo en el momento en donde mayor distribución en favor de los trabajadores hubo fue en el último gobierno de Cristina entonces muchas veces se critica porque las variables macro quizás no estaban tan coordinadas o sea la histórica discusión de cuál fue la política tarifaria del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sin embargo Cristina dice todos se saltean o no tienen en cuenta que en realidad lo que más les molesta fue que en el último mandato que tanto critican fue el mandato donde más se distribuyó bueno lo mismo que hacía una perona en el 55 que el segundo tramo de su segundo mandato el tramo final era malo porque tuvo que enfrentar sequías desabastecimiento bueno pero cuando interrumpen el proceso constitucional la denominada revolución libertadora que para nosotros es fusiladora pero hizo participar a los trabajadores estaba el 50-50 50% de participación nunca antes se había logrado hace ni se logró después pero en el segundo gobierno peronista en los 70 donde también en un caos que era un problema había un problema de nuevo se se fue 47% de participación de los trabajadores el segundo registro histórico se medía distinto o sea no podemos comparar esta distribución funcional con la anterior la dictadura lo suspendió la medición porque lo que pensaban hacerlo tenían claro pero es cierto lo que dice Cristina no no por supuesto nunca llegaron los trabajadores a una participación como la que tuvo cuando ella se retira del gobierno y tenemos el sueldo más alto en dólares de Latinoamérica la jubilación más alta jubilación y la inclusión jubilatoria exactamente las dos cosas mejoró el poder adquisitivo de las jubilaciones pero al mismo tiempo los liberales estos neoliberales llámalo como quieran habían dejado a la mitad de la gente en la hora de jubilarse afuera afuera o sea habían promovido el deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones pero al mismo tiempo habían dejado a la mitad afuera ellos dicen no porque no habían aportado como si fuera un hecho voluntario por eso es un desconocimiento elemental básico cuando Perón muere la última encuesta permanente de hogares con Perón vivo que se hacía a nivel metropolitano no nacional teníamos 12 puntos de informalidad laboral que era el sector que normalmente no puede contribuir bueno no por cuestiones voluntarias sino porque bueno está en una situación de informalidad absoluta los neoliberales esos dos se lo transformaron en 50 cuando asumió Néstor ¿sabes? ¿y qué te dicen? ¿no ves que no aportaron? ahora eso también es muy contradictorio con su propio electorado porque hoy y siempre también es una crítica que se hace en los dirigentes periodistas no supimos ver a todo un universo de trabajadores que no están registrados no están sindicalizados bueno hay un montón de gente que los votó si no hay gran grueso de las personas que los votaron que son cuentapropistas monotributistas sus propios jefes y que después van a tener ese problema ¿no? a la hora de ir quiero decir también que el kirchnerismo entre el 2003 y el 2015 para los que dicen que eso llegó para quedarse eternamente no hay manera porque el trabajo de esos 50 puntos lo dejó en 32 Cristina o sea que mostró que se puede formalizar el mercado de trabajo obviamente las dificultades son muy grandes pero un modelo socioeconómico como el que planteó Néstor y Cristina pueden también mejorar las condiciones de formalidad del mercado mercado de trabajo yo digo es cierto lo que me dice Amado no diga más mercado porque es mercado claro hay una oferta y demanda de trabajadores hay una oferta y demanda de trabajadores ¿y vas a decir Flor? ya no me acuerdo no importa es común no, no lo que voy a decir es que lo que dice Arte Mío porque es importante porque muchas veces se pone el foco en que las políticas que se tienen que implementar para revertir estos niveles altos de informalidad es la flexibilización o cambiar la famosa industria del juicio y todas las trabas que tienen los empresarios los emprendedores y las pymes a la hora de por ejemplo contratar o despedir laburantes y es cierto que con estas regulaciones durante un proceso en el cual tiene un mercado interno pujante y potente se formalizan más a los laburantes y a los trabajadores a pesar de que todavía teníamos un porcentaje de informalidad que era considerable ley atendible y en los procesos en donde se achica el mercado interno donde queda flaquito bueno aumenta el nivel de informalidad actualmente y aprovechemos a hablar un poco de los números que salieron del cuarto trimestre del 2023 que es cierto que es una foto vieja pero si nos sirve para tomar de cuál es el punto de partida de Javier Milei es una desocupación que está o que la deja mejor dicho al cuarto trimestre del 2023 en el 5,7% para que tengamos una referencia de diciembre del 2022 era el 6,3% están los niveles más bajos por lo menos desde el año 2016 con una particularidad ellos hablan muchas veces de que el gobierno anterior no generó ni un puesto de trabajo en el sector privado o en el sector registrado y la realidad es que eso es falso porque cuando uno mira los números de el empleo que se generó uno los puede observar ocupados con aportes jubilatorios o sin aportes cuando miras con aportes tuvo un crecimiento del 3,5% 3,3% para ser más exacta y está hoy actualmente los laburantes que están con trabajo registrado son 6 millones 407 mil personas aproximadamente cuando en el año 2019 eran 5 millones 5,6 millones es un crecimiento bastante considerable si también es cierto que crece mucho el empleo informal creció un 4,3% solamente en un año y hoy estamos como yo les decía en el 35,7% pero también es falso que no se generan puestos de trabajo en el sector privado y va a ser muy interesante para contrastar cuando tengamos el informe del primer trimestre de esta gestión bueno vamos a ver claramente un salto en los niveles de desocupación porque además está bajando el desempleo con una tasa de actividad elevada la tasa de actividad es la gente que está disponible para trabajar eso está creciendo entonces vos tenés más gente disponible para trabajar a la parte que crece el empleo son datos verdaderamente positivos lógicamente después hubo un montón de otros problemas o errores que se han cometido en materia económica pero en ese marco Javier Melega no es que se ocupaban puestos de trabajo porque quedaban puestos de trabajo vacantes por X razón sino que aumentaban las dos cosas al mismo tiempo eran nuevos puestos de trabajo sí, sí comparado con lo que está sucediendo ahora la gestión en términos de generación de empleo del frente de todos aún con las limitaciones que tuvo en términos de distribución es incomparable ahora, mira solo en la construcción se perdieron 80.000 puestos de trabajo pero eso hay que multiplicarlo por lo menos por 5 porque por cada puesto directo hay otros 5 que se pierden de manera indirecta no, esto que está pasando es una catástrofe total escúchame pero en 3 meses mira, yo traje ahí bueno, igual esto no va a ser novedad cómo se desagrega en términos de edad y sexo el índice de desempleo del 5.7 y a mí lo que me llama no es que me llame la atención yo lo sabía pero vos fijate que en las mujeres jóvenes en los jóvenes en general pero en particular en las mujeres el índice más que se duplica 13.4 13.4 con un 5.7 promedio o sea que tenemos un problema también de brecha de género en la generación de empleo notable esto obviamente no responde a las políticas de mi ley eso lo va a profundizar mi ley esto pero la estructura productiva en Argentina tiene una brecha de género muy importante es más que duplica y en particular a la mujer de menor en este caso lo marca el INDEC menor de 30 años bueno, a ver la postulación que de un rato vamos a hablar con Franco Misragi pero las postulaciones a la Corte Suprema de Justicia de los dos nuevos jueces son 5 lugares en la Corte Suprema son todos tipos de hecho reemplazan a una mujer por un tipo entonces esto se va a profundizar pero ni que dudarlo un misógino algún tipo lo pude y olvídate lo derecho a las mujeres van para atrás pero o sea es que cerraron ¿cuál fue el topper en Tucumán? 85 empleos menos bueno cerraron topper pero es una buena cuenta y te digo una cosa no, crece da 100 mil porque esto es el Silicon Valley no, acá se pierden dos puestos de trabajo una pequeña una micro cierra un negocio cierra otro en Topper 85 despidos 80 mujeres 85 despidos 80 mujeres para entender sí, hoy hablaba también con Abel Furlan el titular de la Unión Obrera Metalúrgica y nos contaba que en su sector tienen ya 7 mil puestos de trabajo que se perdieron en el sector metalúrgico tremendo 7 mil 7 mil puestos de trabajo en 3 meses de gestión espalda es un sector que tiene espalda que tiene digamos a Sindar de Chinson es un sector monopólico del acero que por cierto si uno quiere comprar una heladera o un lavarropa que vaya a ver los precios como están y el principal componente que tiene es el acero o sea el principal costo que tiene ese sector es el acero subieron los precios nos contaba Abel más del 100% solamente en 3 meses con rentabilidad antes de impuestos que están creciendo para las empresas y así todo la variable de ajuste están siendo los laburantes ¿por qué? porque replican el mismo modelo que se está haciendo a nivel nacional digamos así como lo está haciendo el gobierno con el sector de los empleos públicos es como el ejemplo que le está dando también a las empresas hay que achicarse de dónde vas bueno hay que ajustar en los trabajadores y trabajadoras esta es la realidad también de lo que está pasando en este tiempo por eso yo estos números de desocupación son interesantes para tener en cuenta cuál era el piso que recibe Javier Milei y hacia dónde vamos a ir la dictadura era cívico-militar pero también empresaria claro porque era verdad bueno cuando decís cívico-militar se quiere meter en el tema empresario pero la verdad es que una buena investigación realizada en el Banco Central en su momento ah es verdad estaba Robeli ahí o no no sé si estaba Robeli o no pero este la genera se generó durante el mandato de Cristina y se comprobó fehacientemente de manera taxativa la participación apenas Macri subió ese área la borró ah de investigación del Banco Central porque estaba él no sé que autoincrimina no lo puedo pero bueno Roca hoy maneja gran parte del gobierno hay que decirlo el titular de Techin maneja por ejemplo todo lo que es el área de trabajo el hombre que manejaba las relaciones laborales en Techin hoy maneja las relaciones laborales de la Argentina para entender de quién es el gobierno el gobierno está luteado en los grandes conglomerados de empresarios armaron todo el esquema ellos para ellos para que lo van a hacer de modo que cuando resiste la alianza esta es inédita había hablado con Eduardo Basualdo el tipo de alianza que han constituido con un anclaje en los grupos locales y los grupos financieros internacionales no tiene antecedentes yo me acuerdo que en el 2001 obviamente había una tensión entre los grupos dominantes notable se expresaba en términos de quién propiciaba la devaluación asimétrica y quién quería sostener el 1 a 1 de manera fehaciente en Macri no hubo esa alianza el Citibank versus Clarín por ejemplo porque Clarín y Nación tenían deuda entonces la ley de especificación asimétrica era el 6 pero era una tensión al interior de los sectores dominantes yo me acuerdo que nos llevaban a todos al lado a hablar nosotros decíamos hay pobre un pobre por segundo entonces decíamos cómo sabemos decíamos mirá cómo nos llevan hasta la rural ¿quién nos llevaban? nos llevaban estos que creían la mega devaluación no era que les interesaba mucho lo que decíamos ese tipo de conflicto hoy no está está por ahora sintetizado vamos a ver cuánto dura esto ¿por qué está sintetizado? ¿por qué lograron esa limpieza? y bueno porque han encontrado puntos de síntesis los recursos naturales hay niveles de síntesis en negocios que no existían en el año 2001 han logrado un tránsito más o menos ordenado veremos cómo sigue esta película vos fijate que por ejemplo en ese momento de Mendiguren estaba en la Unión Industrial hoy la Unión Industrial la maneja Techin la maneja el tipo que armó por ejemplo el plan económico uno de los tipos que armó el plan económico de la ley base claro el mismo tipo la Unión Industrial no habla yo leí el último lo tengo que traer para compartir el último informe la última encuesta que hace la Unión Industrial la de marzo es terrible porque claro es una entrevista digamos y para hacerla bien la tuvieron que entrevistar a muchos pymes los pymes dicen estoy para atrás ¿vas a echar gente? sí en la capacidad instalada ¿cómo te va? mal ¿vendes algo? no eso les pasa ¿no? pero eso no se expresa no aparece ¿por qué? la tensión hoy la maneja todavía el poder el poder real y lo maneja quienes conducen es una cuestión ideológica de cualquier manera de cualquier manera a ver hasta hace poco tiempo que uno decía che ¿por qué no se está expresando la Unión Industrial Argentina la Cámara Argentina de Medina Empresa con todos los números que están mostrando mes a mes con bajas tanto en la producción pymes industrial en la producción manufacturera en el nivel de facturación en el nivel de ventas vos veías que ellos sacan los informes pero después había cierto consenso con las políticas económicas que estaba tomando que estaba llevando adelante Javier Milley ahora cuando el gobierno anunció la apertura arancelaria de 2.900 posiciones arancelarias que se van a abrir de alimentos y de medicamentos para competir con las empresas del exterior ahí sí la Unión Industrial Argentina como la CAME salieron en conjunto a decir estamos preocupados porque esto va a terminar afectando la producción de las empresas locales entonces ojo porque van a encontrar de acá van a encontrar ciertas pensiones que quedan como el desesperante pero todavía los grandes subordinan o sea que no no hay una expresión cabal de ese conflicto vamos a ver pero es como lo vimos en la política a ver es como también lo vimos en la política cuando te dicen el DNV es una herramienta que es necesaria la ley OMV hasta que a los patagónicos le toca la pesca a los del centro le toca la retención es cada uno de momento se está encargando como de su propio queojito el tema es cuando se unifiquen el punto unificador paradójicamente era el tema del empleo era la flexibilización laboral o sea ellos salieron a apoyar el DNU y salieron todos y fueron a la justicia a pedir incluso eso o sea lo que lo único que le importaba era quitarle derecho a los laburantes bueno lo que estuvimos viendo los últimos días los últimos días la verdad que corrobora la tesis de que este patrón distributivo lo quieren congelar yo creo que la hipótesis de la dolarización o el modelo de llegada es en función de congelar la actual distribución del ingreso no me cabe ninguna duda que están buscando eso pero bueno yo creo que viene una tensión fuerte porque una cosa este chin digamos estos empleos industriales no se perdieron seguro todavía no se expresa a nivel de gobierno si no y en las pymes industriales no eso seguro ahí eso está eso los pequeños talleres los medianos talleres metalúrgicos le empiezan a sufrir porque las automotrices están detenidas pero lo que el poder no expresa todavía el chisporroteo no llega a confrontación por supuesto que los pequeños medianos están en una situación muy crítica y van a necesitan otro modelo con este modelo no van a poder salir de esa situación eso lo tienen bastante claro porque son ciclos tengo algunas más una muy breve aclaración hay un libro muy interesante de Aldo Ferrer que se llama El empresario argentino un libro muy chiquito tiene muy pocas páginas te lo lees en un día y él dice la verdad es que si vos traes a los empresarios más desarrollistas del mundo que son los coreanos a Argentina en un mes van a tomar la dinámica los empresarios argentinos y si vos mandas a los empresarios argentinos a Corea en un mes van a estar adaptados a la regla del juego de Corea o sea acá está en la regla del juego también tengan vía libre un poco para hacer lo que quieran esa es la realidad no tiene una mentalidad desarrollista productiva de producción nacional de producción local sino que están más bien subordinados a esta bueno como fue nuestra histórica constitución como empresario nacional más vinculados a ser un país periférico o de exportador de materias primas pero digo para intentar comprender que son en estos procesos y en estos periodos donde los empresarios aprovechan para acumular dolarizar y fugar toda la que juntan cuando están los gobiernos populares o sea cuando están los gobiernos populares la juntan porque venden porque hay mercado interno y después aprovechan estos periodos de apertura de desregulación para dolarizar y fugar y dejarla en el exterior pero ¿cómo era José Bergerbar? no sé capaz que Artemio puede decir algo pero era digamos José Bergerbar hay que recordar ministro de economía de Perón era alguien que venía de la gremial empresaria bueno pero ese país la dictadura lo destrozó o sea efectivamente las prácticas y la teoría rompieron entre otras cosas la posibilidad de pensar en una burguesía nacional que es lo que quería Gelbar que era lo que expresó lo que quería Perón claro algo hizo algo hizo y fue bastante exitoso el plan Gelbar el pacto social dice no bueno pero después fracasó bueno fracasó por un tema central se murió Perón claro la coordinación política de ese pacto la tenía respaldo no porque el control de precios esto de precios y salarios eso no va mirá como terminó bueno pero hay un dato en el medio la coordinación política desapareció pero ese país ya profe después de la dictadura la burguesía nacional que es un concepto caro al imaginario peronista doctrinario tradicional como concepto ya este está medio caduco no hay forma de pensar así la política yo conozco a muchos dirigentes gremiales empresarios que van en esa línea no están agrupados no están falta ahí más densidad de hecho hoy vino a la tarde estamos en Pase lo que pase con Darío Villaruel y hoy invitó a un empresario burguesía nacional que incluso hace sus productos en alianza con el Conicet claro o sea el tema es que no es la mayoría bueno está en AC que intenta hacer como una especie de réplica de lo que fue en su momento pero bueno sí es muy difícil porque la grande y la que terminan generando después la formadora de precios las dueñas de los insumos difundidos son siempre la misma y ya sabemos para qué las empresas nacionales fueron los representantes de la burguesía nacional durante la dictadura sufrieron persecución bueno Gelbar murió apáterida claro Hugo Brón que era una empresa también su dueño fue perseguido ferozmente incluso con la recuperación democrática se le devolvió parte del patrimonio no no fue una cosa sangrienta y cambió la estructura productiva y el modelo de acumulación de manera drástica el neoliberalismo bajó con la dictadura eso es ellos son la arqueología de este modelo hay que buscarla ahí no cabe ninguna duda pero bueno traje más filminas pero qué pasa con todo este desastre que estábamos describiendo en términos estructurales en términos de opinión pública acá tenemos de nuevo lo mismo pobreza y salario mirá lo que es el salario promedio abajo de la canasta de pobreza en febrero el rojo para quienes lo están viendo es el salario y cuando llega a mi ley se desploma por abajo por abajo del valor de la canasta el salario promedio registrado de la canasta de pobreza es el más alto lo que marca el fenómeno de trabajadores pobres por un lado y siempre hacemos la aclaración de que la canasta básica total entiendo que ese valor que ya de por sí está desactualizado porque ya está en 700 mil pesos contempla que en esa familia hay dos adultos o sea que uno podría decir bueno quizás hay dos ingresos en esa familia si es posible también es posible que no si tomamos en cuenta que hay un solo ingreso en ese caso hoy no llega a cubrir llega a cubrir apenas el 60% de la canasta el número de perceptores está en 1.6 es un poquito más de 1 pero acá hay que decir que en esta canasta de pobreza está muy subrepresentado el valor del alquiler claro bueno sí vos viste lo que está el alquiler de estos 500 mil pesos un millón vos viste para una familia necesita dos habitaciones para los pibes exactamente estás hablando de más de medio millón de pesos de alquiler siendo generosa sí es un montón de plata bueno quieren cobrar impuesto a las ganancias cuál es el el impuesto a las ganancias está en 1.100.000 pesos netos de bolsillo para un soltero 1.500.000 estoy usando números redondos más o menos 1.500.000 quieren bajarlo neto de bolsillo claro lo quieren bajar hoy están 2 millones y medio 2,5 millones y lo quieren bajar a 1.100.000 en el mes de bueno cuando se apruebe lo quieren bajar 1.100.000 soltero y 1.500.000 le quieren cobrar impuesto a las ganancias a la persona pobre desaparece la clase media o sos pobre o pagas ganancias el plan es ese y hoy actualmente pagan solamente 120.000 trabajadoras y trabajadores pagan el impuesto a las ganancias si en caso de que se apruebe y se avance porque a mi criterio eso se va a tener que modificar no creo que avance la verdad es que el piso es muy bajo porque aparte no se van a poder hacer un montón de deducciones como ahora sea extra bono de productividad que antes se podían hacer ahora no se van a poder hacer o sea lo contemplan dentro del cálculo del impuesto a las ganancias por lo tanto es una un golpazo un golpazo al poder adquisitivo de un montón de trabajadores van a pasar a pagar actualmente lo pagan 120.000 trabajadores y trabajadores van a pasar a un millón y medio de trabajadores a pagar ¿120.000 a un millón y medio? sí aproximadamente es una barbaridad pero se va a cortar un brazo dijo que no iba a aumentar impuestos pero es lo que dice lo que dice Roberto todas las mañanas dice te hacen pagar el impuesto a las ganancias te sacan un pedazo de tu salario de ese modo porque sobras menos pero además ese mes donde a vos te están sacando ese pedazo de salario que recuperaste hace cuatro meses hay que sumarle a la inflación que también te saca poder adquisitivo entonces viene como de los dos lados te atacan y cada vez más difícil estaban hablando recién del plan de Millet de Techin de Pablo Roca la contratista Sindar quiere suspender 1700 trabajadores mañana hay audiencia entre las empresas del gremio en el ministerio de trabajo de Santa Fe 1700 trabajadores ahí tiene la UOM sí le perdón pero les quiero dar los números exactos actualmente pagan 120 mil pasarían a pagar un millón y medio de trabajadores que estaban exento del impuesto a las ganancias el piso actual está en 15 salarios mínimos vitales y móviles que son 2 millones 340 mil pesos y como yo les decía baja a 1 millón 100 mil pesos solteros 1 millón 500 mil casados tenemos más filminas tenemos más filminas igual tienen un pensamiento raro esto de que no lo van a hacer porque sería quiero ver porque ustedes vieron como justificó mi ley el sablazo sobre jubilaciones y pensiones no era pobre dijo no peor 15 puntos bueno pero eso entonces son 15 puntos el resto tiene 40 y entonces pegamos acá no comienza superar la línea de pobreza acá porque lo que hizo Javier es peor porque lo compara directamente lo que dice es que en realidad los jugadores en dólares están ganando más eso es peor porque es una o sea metodológicamente está mal está muy mal porque tu consumo o sea tu ingreso es cuánto te alcanza para comprarlo bienes y servicios básicos para que vos puedas vivir pagar el alquiler comer etc y eso está en peso vas en el mercado vas en peso no vas en dólares entonces vos hoy en peso sos muchísimo más pobre por como aceleró Javier Milley más de 70 puntos de inflación en 3 meses pero él te lo está comparando en dólares y está diciendo que en dólares los jubilados se están ganando más exactamente encima en una economía con precios que comparado con él es el mejor economista que tiene el país después critica a los economistas que ningún economista sabe nadie y él está tomando el poder adquisitivo de los jubilados la mejor economista y vos la tenemos nosotras o sea que son esa Gutiérrez exactamente lo más insolito es la juventud por eso digo piensan raro nosotros creemos que la lógica nuestra dice no bueno esto no pero ellos tienen una forma de pensar sobre todo el presidente bastante extravagante todos los neoliberales estos y sobre todo estos libertarios todos los que están afuera del gobierno los que están adentro piensan de una manera distinta yo escuché a críticos de mi ley estos que quedaron afuera viste que hay unas viudas de mi ley bastante importantes en los medios diciendo que está bien la liberación del alquiler que el mercado va a ajustar está ajustando el mercado está ajustando los alquileres a la baja es increíble pero hoy yo lo escuché o sea lo escucho gente que critica mi ley entonces estamos en un problema conceptual severo nada de lo que ellos dicen pasa hay que hacerlo porque con los alquileres esto es mejor todo el precio fijate hay más oferta y las alquileres están bajando bueno lo que dicen los libertarios es que algunas bajaron pero claro lo que no te cuentan es que hace dos meses estaban 100 y hoy están 800 y a lo mejor bajaron a 750 claro bueno está bien y por qué porque no está alquilando nadie porque es imposible o sea qué familia realmente con los salarios que estamos viendo puede alquilar por 500 mil pesos por 600 mil pesos por 350 mil pesos también hay que porque para mí también honestamente tenemos que aclarar todo o sea el mercado inmobiliario en la Argentina estaba muy mal desde ya hace mucho tiempo que a los jóvenes y a las familias se les complica muchísimo alquilar sobre todo en la ciudad de Buenos Aires pero en las grandes ciudades en las ciudades más grandes de todo el país ya los precios de alquileres en relación a los salarios estaban en niveles exorbitantes esto se viene arrastrando hace muchísimo tiempo lo que pasa es que ellos le ponen el foco en que el problema es el alquileres otro ponemos el foco en que en realidad nunca se encargaron de que la ley de alquileres funcione nunca regularon a los Airbnb o las ofertas que hay para los alquileres temporales bueno hay que tener en cuenta un montón de variables pero es un mercado que viene funcionando mal hace bastante tiempo y que nadie le está encontrando ¿cómo es que se dice? la aguja al Perú así es veíamos ahí una filmina porque ahora viene la parte digamos menos entretenida que es ¿cómo impacta esto en términos de opinión pública? todo este desastre que hemos comentado más o menos todos coincidimos que las cosas están de muy mal a pésimo y que no beneficia casi nadie exactamente siempre quise decir lo siguiente siguiente filmina por favor a ver se impone el nombre filmina bueno acá lo puso Cristina vamos a decir filmina lo decía Cristina filminas bueno el voto y el salario este es un desagregado el voto y el salario si esto de las PASO como se constituyó el electorado original de cada fuerza unión por la patria la libertad avanza y en ese momento era ¿cómo se llamaba? junto por el cambio junto por el cambio que es el el segmento amarillo del mapa ¿qué queremos decir? con esto porque tampoco la gente va a estar viviendo con lupa el electorado de Javier Milei se corresponde con los sectores medios y medios bajos o sea es un electorado que tiene una característica de ingresos que es muy hábil el ingreso son sectores casi populares los sectores de más baja consistencia socioeconómica siguen siendo representados por el peronismo por unión por la patria que está en celeste ahí y los de más alta consistencia el interior bonaerense la zona metropolitana amarillo amarillo y quiero hacer hincapié en esto los sectores que representó originalmente la libertad avanza esto corresponde a ese 30% que le dio la base son sectores muy vulnerables en términos de las políticas de ajuste que está implementando mi ley no son los sectores de mayor consistencia socioeconómica que representa el PRO el que le va a agregar Macri en el balotage los sectores que votaron a Mirai tienen un tramo etario más bajo son más jóvenes tienen una consistencia socioeconómica menor ahí tienen ustedes el mapa sectores socioeconómicos que van está desagregado por municipios obviamente los valores están todos desactualizados porque es un desastre no hay nada ningún valor que esté actualizado tener que medirlo diariamente pero lo que muestra es que los municipios de sectores medios y medios bajos son los que mejor respondieron al estímulo electoral de mi ley ahora cuando vamos a la otra filmina recuerden esto vemos cómo está hoy la imagen de mi ley bueno esto yo le quería comentar ¿qué ha pasado? no tuvo la luna de miel inicial ya lo dijimos acá de los presidentes habituales Alberto Fernández llegó a tener una imagen de cercana al 80% pero lo tuvieron todos no lo tuvo y hoy tenemos esta novedad la imagen de mi ley tiene predominio de imagen negativa por sobre la positiva en esta dimensión 49.4 o 46 puede haber diferencias según las consultoras un punto pero hay consenso en que se ha invertido la preferencia que hoy la imagen negativa está predominando sobre la positiva pero todavía tiene 46 puntos de sostenimiento de su imagen o sea cuando vos analizás lo que está pasando en términos estructurales y cómo se percibe por parte de la opinión pública y decís bueno esto tendría que estar no recién vimos una porque hay muchas semejas con el tema de la Rúa el año de la Rúa tenía un 73 de negativa al año al año bueno por eso estos son tres meses sí sí para porque quiero volver a eso ¿dónde se construye la imagen negativa de mi ley? ¿por qué hay un cambio de tendencia? bueno porque efectivamente lo primero que se está deshilachando no es lo que le agrega Macri en Balotage que son sectores de mayor consistencia socioeconómica con un plexo ideológico muy fuerte antiperonista no somos gorilas claro exactamente se deshilacha por el electorado original que lo acompañó en la PASO y en la primera vuelta sectores más jóvenes de menos consistencia socioeconómica y con tradiciones ideológicas muy diversas o sea el votante prestado de Juntos por el Cambio no es el que está abandonando ahora mi ley sino aquellos sectores vulnerables que encontraron en mi ley una esperanza exactamente la preocupación del PRO es que efectivamente terminen convalidando el liderazgo de mi ley y los desplace a todos o sea que efectivamente eso es una pero te sumo hablaba con el bullrichismo con todo esto de que ahora Macri conduce el PRO y el bullrichismo va a intentar marcarle a Macri el camino diciéndole lo que tenemos que hacer es todo a favor del gobierno que es lo que Macri no quiere por lo menos así tan abiertamente Macri quiere el Congreso no entregarse por completo y hoy me decía un dirigente del bullrichismo el poder no va a pasar por el partido el poder va a estar en la Casa Rosada en los lugares habituales entonces le digo pero hay un tema fundamental ustedes no están en la Casa Rosada o sea el PRO no gobierna no es parte del gobierno si a mi ley le va bien a Javier le dicen si a Javier le va bien yo soy Javier también por la duda el PRO desaparece bueno porque le robó la representación claro si le va bien pero bueno a ver ¿y qué quieren decir cuál es la lectura de eso? que más adelante conviene fusionarse porque el PRO ya no representa a nadie vino Javier Milei a tomar esa aposta pero bueno estamos hablando de acá un par de años ¿no? ¿y quién pasaría a representar a la centro-derecha? porque esto tal vez no haya centro-derecha o tal vez se va a polarizar se polariza pero tal vez la reta tenga razón Carlos tiene antecedentes esto pasó en pequeño laboratorio con menos envergadura que el actual este volumen de migración de votos o este sostenimiento por parte del PRO pasó con Menem en la segunda elección Carlos Menem que saca más votos en la segunda después de haber hecho todo lo que hizo porque si él decía la gente no estamos en la elección del 95 ¿qué pasó? se transformó la alianza electoral de Menem sutilmente pero de una manera contundente e incorporó a los electores de la UCD que en ese momento en la elección han sacado el 7% nacional o sea esa mutación de electorado si el atrapamiento de un liderazgo nuevo aparte del electorado en este caso de la UCD liberal tradicional ya sucedió está pasando en menor envergadura y vamos a ver con final abierto porque eso de que le vaya bien veremos con lo que está sucediendo entre Macri y Milley hasta ahora el electorado de Macri es el que más adhiere a sostener la figura de Milley o sea y el que votó esperanzado con Milley no le recibe las cosas y dice todavía lo sostiene y volvemos y el desirachamiento viene por el lado del votante original volvemos a eso que decimos que es más permeable el votante de Milley o sea fue votada Cristina digo realmente bueno hubo sectores que exactamente bueno Mila decía eso con los votantes de Milley también el desencanto que ella notaba entre la fuerza que habían acompañado bueno la dirigente muy interesante yo le pregunté exactamente eso y me dijo bueno sí es decir lo que está armando ahora es muy diverso pero también convivían mirada totalmente heterogénea y muy lábiles no era el componente antiperonista del voto que le ofreció Mauricio no es el voto más duro de Milley exactamente el que sostiene estos 45 puntos de imagen positiva porque los tiene todavía los tiene pero bueno Artemio Flor les agradecemos muchísimo a los dos por esta mesa tan entretenida Artemio López Florencia Gutiérrez con nosotros en Argentina Política de instante Franco Misragi vamos a ver todo lo que pasó hoy en el mundo judicial porque necesitamos una guía necesitamos alguien que nos explique y que mejor que Franco Misragi pero primero un corte y volvemos ¿Vos necesitas un medicamento todo el tiempo para vivir con esta enfermedad? sí yo necesito una pastilla que en este momento estoy tomando se llama 5 Limog con 0,5 que tendría que tomar una pastilla por día en este momento estoy tomando una pastilla cada 48 horas para estirar la medicación que tengo hasta recibir nuevamente la medicación que estoy tomando es muy costosa ¿cuánto cuesta? y se acerca un millón de pesos la caja que trae 28 comprimidos o sea que te da un mes que te cubre sí un mes tremendo un mes y cuesta hoy en día alrededor de un millón de pesos y un poco más también y que ellos se van a decir que que no no sacaron la medicación es mentira y así también dijeron que que iban a sacar la pensión ¿en qué es lo que te venden? durante el gobierno de mi ley la confianza espectacular tenés un incremento de las reservas compró compró reservas por casi 11 mil millones de dólares es cierto compró números redondos para decirte lo más claro 10 mil 600 millones de dólares ¿pero qué es lo importante para el Banco Central? bueno ¿cuánto te quedaron? claro el resultado neto claro vos podés comprar mucho pero si se te van claro entonces ahora decís no bueno no es tan bien y en el periodo de los 100 días es el mejor es el de la luna de miel y fundamentalmente es de después de la mega devaluación con lo cual uno supone que hay mucha liquidación porque cuando un dólar alto viene y liquida una la devaluación fue del de donde el ajuste del tipo de cambio fue de 118% la CELAC hizo un estudio fabuloso que mostró dice bueno ¿cuándo hubo un ajuste en un solo día de 118%? nunca nunca seguimos en vivo en Argentina Política le doy la bienvenida a Gus Arredondo muy buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo andan? muy bien y Franco Misraji muy buenas noches ¿cómo estamos? ¿qué tal? ¿qué día? ¿qué día? para encargarse de judiciales pero antes de meternos en todo esto una información que acaba de confirmarse desde el gobierno nacional porque el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación lanza oficialmente lo que denominan ellos programa de asistencia vouchers educativos para familias que envían a sus hijos a distintos establecimientos nivel inicial primario secundario con una subvención del 75% o más y una cuota que no supere los 54.396 pesos van a recibir dicen desde Capital Humano el 50% del valor de lo que cuesta una jornada simple sin incluir actividades extra programáticas en función de la cuota base que va a ser la de marzo y lo van a recibir en mayo, junio y julio el voucher va a tener un tope de 27.198 pesos por hijo esto estamos hablando de educación privada se lanza oficialmente el sistema de vouchers claro lo que ellos denominan la subvención el subsidio a la demanda es muy interesante eso porque recién Artemio hablaba del tema del Estado más presente que nunca y la verdad es que acá el Estado lo que podría decir es la cuota no se tiene que comentar tanto como debería ser con la medicina prepaga en lugar de darle un voucher me llega a prepagar y le decís mirá flaco no podés aumentar más que la inflación y listo y acá la secuela le tenía que haber dicho lo mismo pero en lugar de hacer eso da vouchers se confirma una promesa de campaña esto es promesa de campaña muy criticada en su momento se acaba de confirmar esperemos que no se confirmen otras tipo las armas venta de órganos esperemos que no lleguemos a eso pero esta promesa de campaña está totalmente y llama la atención también porque en su momento cuando lo nombraron al secretario de educación Torrendel lo primero que hicimos era ver los trabajos académicos tiene un paper en contra de los vouchers educativos espectacular en serio pero bueno solo en el gobierno de Javier Milei y en el gobierno de Javier Milei hoy tuvimos novedades Franco hoy tuvimos novedades porque el gobierno dio a conocer sus postulantes para ocupar dos lugares en la Corte Suprema de Justicia y fueron la verdad que dos nombres sorpresivos uno es para ocupar la vacante que dejó Elena Highton allá en el 2021 y otra para la que va a dejar Juan Carlos Maqueda a partir del 29 de diciembre cuando cumpla 75 años de alguna manera lo jubilaron hoy también ahora voy a dar un par de detalles de por qué otras personas dicen se jubiló solo voy a explicar el mecanismo pero lo cierto es que esa jugada también genera distintos escenarios en la corte que ahora vamos a contar porque no parece una movida ingenua pero bueno por un lado tenemos el comunicado no sé si lo podemos ver digo de la oficina del presidente esta cuenta a través de de la cual no esa no es esa la tiramos después esa es para una crítica de la asociación de juezas ese mismo ese es el comunicado oficial a través del cual se nomina por un lado al doctor Manuel García Mancilla para ocupar el lugar de Maqueda y por otro lado al juez Ariel Hijo que tiene su despacho en Comodoro Pi para ocupar el lugar de Highton estas son las postulaciones esto se tiene que enviar al Senado para que reciba el visto bueno de los senadores necesitan dos tercios de los votos para que se pueda efectivizar la postulación y puedan acceder al cargo vamos a ver más detalles de esta postulación el día de mañana según se informó en ese comunicado pero hay dos planos para analizar de este comunicado por un lado los escenarios que se abren a partir de la situación de Maqueda y por otro quienes son los postulados para la corte ¿por qué digo esto? porque con respecto a Maqueda ya directamente se establece en ese comunicado que va a dejar su cargo a partir de los 75 años ¿y por qué decía que lo jubilaron? bueno porque ya dicen que tiene que dejar ese cargo otros dicen se jubiló solo ¿por qué? porque cuando cumplió 74 años el 29 de diciembre pasado Maqueda tendría que haber pedido si quería seguir en donde estaba una extensión y no la pidió como hizo Python en su momento podría haber estado 5 años más ¿no? podría si él lo pedía se tenía que votar eso luego a ver si se lo daban o no y el 75 cumple en diciembre el 29 de diciembre que es el momento en que tiene que dejar el cargo salvo que renuncie antes y eso sería un problemón ahora en el comunicado que vimos recién se le agradece por sus funciones y demás ahora qué pasa si esta especie de destrato porque muchos lo leyeron así en tribunales provoca que Maqueda se vaya antes me decían dos cosas primero al menos de acá a octubre se tienen que votar presidente y vicepresidente de la corte nuevamente punto uno y número dos si se llega a ir Maqueda antes quedan tres ministros cortesones hasta que se voten los postulantes nada se puede aprobar en la corte si no hay tres votos es decir tendría que haber un acuerdo constante de esos supremos si no lo hay no se puede aprobar nada por ejemplo mi ley saca una dolarización y no hay tres se judicializa y no hay tres votos Rosetti se había manifestado en contra supongamos que otro cortesano no lo hace no se puede bloquear si quedan solo tres es decir sería un escenario bastante complejo y algunos se preguntaban no será eso lo que quiere provocar este comunicado no solo la postulación ¿por qué digo esto? porque en el Senado parece difícil que consigan hoy en la foto de hoy los dos tercios para respalar de hecho que sumo recién acaba de hablar Juliana de Itulio en Radio con Voz dijo que le llama la atención que la decisión esta que estás contando vos no haya sido consultada con ningún bloque del Senado y que en general son decisiones que se consultan porque son lugares institucionales muy importantes que necesitan de estos dos tercios para la aprobación todavía no llegó el momento de evaluarlo en profundidad es lo que planteó la Senadora y todos los bloques lo están analizando hoy consultábamos también con la UCR y con el PRO y todavía no hay nada de eso mañana se conforma la comisión de acuerdos donde tienen que pasar todas estas cuestiones y recién ahí bueno empezar a pensar en todo el proceso todos coinciden igual no hay manera de que consiga dos tercios mi ley no hay ninguna manera me dicen por lo tanto muy difícil desde la UCR me dicen todavía no llegaron los pliegos como diciendo primero que envíen las cosas y sí a mí una senadora premista me decían tiene que ser muy grande lo que se viene para que tienen esta bomba de humo para tapar aquellos que quieren tapar molesta mucho la forma en que comunican porque una vez más no parecen tender los puentes de diálogos y para cualquier consenso y para cualquier acuerdo entonces perdón por el francés pero si te pones del orto a los senadores que necesitas para el voto porque los pasas por encima y no te importa cuál puede llegar a ser su posición o qué es lo que tienen para decirte y va a ser medio difícil y te agrego y a los supremos Maqueda cuál puede ser la relación fue consultado bueno vamos a esperar a ver cómo reaccionan en la corte después de esta situación y sumo digo estamos hablando de dos postulaciones las que acabo de mencionar que parecieran beneficiar a uno de los actores que están en la corte que es Ricardo Lorenzetti ¿por qué? le vamos a contar de quién se trata por un lado uno de los postulados es Ariel Lijo Ariel Lijo es un viejo lobo de mar de Comodoro Pi fue designado por Néstor Kirchner y luego se supo reacomodar en Comodoro Pi digo se fue reposicionando fue un actor muy importante en lo que fue la persecución judicial hasta alcanzar el peso propio que tiene al día de hoy digo tiene mucha ascendencia en Comodoro Pi es una persona que está muy vinculada a Lorenzetti y también que lo supo estar con Martín Doctiner Urson quien es el presidente de la Cámara Federal Ortenia una pieza clave de lo que popularmente se conoce como Loeffer no sé si popularmente pero no por la persecución política a través de resortes judiciales la foto de Amado Boudou que todos recordamos en pijama digo que fue la verdad que una ofensa para quien había sido vicepresidente de la nación bueno fue a partir de una decisión de Ariel Lijo que ejecutó esta doctrina de Irursun que todo aquel dirigente kirchnerista que había tenido cierto cargo de poder tenía que ser sospechoso más allá de que de haber cometido un delito y eso habilitaba que claro se lo detuviese durante el gobierno institucionalizaba la prisión preventiva que en realidad se usa solamente en algunos casos bajo excepción eso ya se dio de baja pero durante el macrismo estuvo muy en boga y también tuvo a ver fue mucho el poder que tuvo por otro lado decíamos esto de Lorenzetti fue en el caso Siccone también llegó a ubicar a quien fue un secretario histórico del Juan Tomás Rodríguez Ponte al frente de la oficina de escuchas digo durante el macrismo conocimos las filtraciones que se dieron sobre todo de audios de Cristina Kirchner digo se dio mucho revuelo en su momento por eso y también creó la asociación de jueces federales la JUFE que llegó a comandar y que emuló lo que era una homónima que había en Brasil que nucleaba básicamente el poder del lobby de los magistrados bueno de hecho en el portal nosotros con Ari Lijalá en su momento revelamos los contactos que tenía el hijo por ejemplo con quien era el número 3 de la AFI que es Juan Sebastián el enano de Estefano creo que por allí tenemos una placa con la nota que habíamos publicado en su momento que daba cuenta de los 10 contactos telefónicos que al menos habían tenido entre ambos digo Estefano fue uno de los armadores de la persecución judicial siguiendo esto que comentabas profe con respecto a esto y no parecen haber sido contactos azarosos hablaban de celular a celular este es uno de los muchachos que visitó al juez Carzoglio en su despacho diciéndole Macri está obsesionado con meter en cana a los Moyano y le dijo acá tenés un dictamen del fiscal que nosotros te escribimos fíjate si está bien firmalo chau y también en la de VAPRO estuvo también en la estuvo sentado en la gestapo antisindical donde llegó a estar procesado luego lo beneficiaron cuando el caso pasó a Comodoro Pi era el número 3 de la AFI el director de legales y en la operativa básicamente era el número 2 y con mucho peso que respondía a Daniel El Tano Angelis un operador macrista bueno el hijo reúne todos esos contactos para tener una idea de las terminales que toca digo y tuvo en sus manos por eso decíamos que no es azaroso o no fueron azarosos estos llamados desde causas que complicaban o querían complicar o usar para perseguir a Cristina como que eran de importancia para Mauricio Macri tuvo la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman el caso Correo decíamos la persecución a Amado Vudú y también investigaciones que vinculaban al jefe de la AFI entonces Gustavo Arribas con el caso Odebrecht digo no era casualidad que también todo se nucleara Odebrecht donde estaba involucrado Arribas Arriba no le pasó nada en Macri que estaba con el Correo no pasó nada pero Vudú Cuencana o sea siempre más o menos bastante previsible exactamente y siguiendo la línea Lorenzetti Irursun y él era quien reportaba y estamos hablando de un juez de primera instancia de Comodoro Pied que le dé en el salto a la corte es bastante particular pero bueno tiene que ver con todos estos intereses habitué Ariel Lijo de un reconocidísimo restaurante en Puerto Madero donde él suele cenar ahí con su hermano Freddy Lijo y el señor Guillermo Coppola si fumador de habanos fanático de Boca si también tuvo ahí estuvo metido en el Boca de Macri ah son íntimos bueno Angelis y Boca Macri tenía muy buena relación con la jueza Capuchetti también sus espacios estaban enfrentados ahí en Comodoro Pi una banda hermosa quien pudiera tener esos amigos ahora el segundo el segundo candidato que mencionan para ocupar en el lugar de Maqueda la sorpresa del día la sorpresa es Manuel García Mansilla ¿de quién se trata? se trata del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral profesor de Derecho Constitucional que por un lado fue abogado de grandes estudios de la City Portenia por ejemplo Marvalo Farrell y Mayral pasó por allí pero sobre todo es pro-dolarización a tener en cuenta anti-abortista y también fue representante del sector hidrocarburífero ahora vamos a ver un par de el austral ligado al Opus Dei digamos a la derecha de la derecha católica escribió bastantes columnas o varias columnas en el diario La Nación desde allí como decíamos cuestionó la ley del aborto el juicio político a la corte defendió el desplazamiento de Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal que habilitó luego que se reabrieran las causas memorándum para perseguir a Cristina ahí estamos viendo una placa que es importante porque una de las declaraciones que hizo y esto vemos ahí en la derecha diario dice el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Austral refuta a Rossati y explicó que la dolarización es constitucional esa nota se da en la derecha diario a quien responde en la derecha diario a Fernando Cerimedo y donde se sube esta nota desde donde se puede acceder desde la Universidad Austral digo esto es importante es importante claro porque Rossati dijo que esto fue el año pasado en plena campaña a ver acá hay una guerra Javier Milei dijo si voy a tener uno en contra pongo uno a favor exactamente a ver Ariel Lijo de la dolarización por lo menos explícitamente es el único a ver Milei juega dos bandas acá se mete en la grieta de Rossati Lorenzetti y lo pone a Ariel Lijo que está impulsado por Lorenzetti y por el otro lado juega con García Mancilla una persona que ya le viene a declarar la guerra el año pasado sobre la dolarización y esto es importante a mí lo que me hace pensar también un poco y esto es sin información pero evidentemente está tratando me parece a mí Javier Mene de erosionar en parte al presidente de la corte que es Horacio Rossati es que está claro y por eso lo decía en octubre hay elecciones para presidente y vicepresidente de la corte y pareciera una jugada que beneficiaría más a Ricardo Lorenzetti que a Rossati viendo los postulantes esto después se tiene que aprobar en el Senado y la verdad que se está lejos pero por lo menos da una idea de hacia dónde quiere ir Javier Milei con la cabeza del poder judicial y te abro un paréntesis digo qué dilema también que le juega a esta unión por la patria si llega a haber una votación donde por un lado está Rossati y por el otro lado está Lorenzetti digo viene el ex frente de todos unión por la patria viene de impulsar el juicio político contra la corte contra todos contra los cuatro supremos exactamente ahora decíamos también es antiaborto digo así como escribió columnas en la nación en esa línea también se manifestó abiertamente sobre eso en el congreso de la nación podemos podemos escuchar lo que decía si tenemos el videito donde él se refiere a este tema bueno escuchémoslo el derecho a la vida desde la concepción está expresamente reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país el aborto en cambio es un delito que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el código penal a pesar de ello los artículos 5 y 6 del proyecto de ley pretenden garantizar el aborto como si hoy fuera un derecho bueno me quedo re tranquila entonces Fran porque no sumamos una mujer que lo venimos pidiendo hace tanto tiempo pero tenemos un antiaborto hace esto 2018 cuando Macri hizo toda esa apuesta en escena de yo voy a dejar que se discuta pero me lavo las manos no hago nada y se aprueba la medida de sanción muy agónica en diputados y después en el senado queda ahí esa fue una de las principales críticas a todos los espacios políticos el tema de que no hay un cupo femenino dentro de la corte los radicales los del pro unión por la patria todos objetaron eso la federación argentina de la magistratura también repudió eso y tenemos una placa no sé si la podemos ver que fue la primera que se tiró recién sobre un comunicado que sacó la asociación de magistradas que nuclea las magistradas donde directamente se cuestionó esto básicamente están pidiendo y están instando a esta asociación de mujeres jueces de Argentina exactamente que está cuestionando esto y están directamente instando la postulación de una mujer como candidata dicen a suplir la vacancia en el cargo de juez de la corte suprema de justicia de la nación como un paso crítico hacia el cumplimiento efectivo de los mandatos de progreso social y equidad de género esto es un comunicado que emitieron en el día en el día de hoy el tema es que claro cuando uno ve los currículums de estas dos personas ya hasta incluso el tema de género queda o puede quedar a un lado porque ya hay cuestiones incluso más sensibles es muy loco en el último párrafo de ese comunicado habla de cómo creo si no me falla la memoria solamente tres mujeres fueron designadas en el máximo tribunal en 200 años es un montón claramente hay perspectiva de género no hay ni un poquito recordemos que la corte suprema de justicia no se había capacitado con la ley Micaela también es medio ridículo pensar que el máximo tribunal de justicia desoye una ley es cuanto menos llamativo pero guarda porque a la cuestión inconsulta sumarle esto le va a traer problemas dos tercios son muy difíciles para meterle el dedo a tantas llagas juntas así es a ver de los 107 jueces que ocuparon la corte suprema de justicia desde 1863 solo los tres fueron mujeres como bien decía Carla Pelliza Margarita Argúas Carmen Argibay y Elena Hayton de Nolasco fue uno de los reclamos acá estoy leyendo esta información desde un tweet de Carla Carrizo del sector de Luzo guarda con eso diputada de evolución radical del sector de Martín Luzo de Emiliano Giacobiti porque ella es diputada pero Luzo es senador muchos están diciendo hay que ver el decreto de manera que el hijo va por el lado de Hayton y que el pliego de Mansilla quizás se pueda llegar a negociar en el transcurso de aquí al 29 de diciembre cuando se vaya a Maqueda porque todavía no está la vacante entonces que se pueda llegar a cambiar en el medio habrá que ver cómo será la negociación quería decir algo más sobre Mansilla porque también así como expuso a favor o sea en realidad en contra del aborto en 2018 en 2016 también lo hizo en una audiencia pública pero en este caso en favor del tarifazo del gas lo hizo como a todas las pelotas fue como representante de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos que según dijo en esa audiencia para el representante de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos me imagino en la guerra también con los patagónicos por los recursos los tarifazos ya me estoy imaginando para qué lado va a ir y me agarra ansiedad según dicen nucleaba más de 30 empresas nacionales e internacionales y pedía un equilibrio entre oferta y demanda para la tarifa y una desregulación creo que también tenemos el audio si lo tenemos lo podemos escuchar Nuestro mensaje en esta audiencia de hoy es claro y concreto el sector de exploración y producción de gasífero necesita que se cumpla lo que establece la ley 24.076 que prevé en su artículo segundo el objetivo de promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo ¿Qué significa esto? Significa que los precios de gas sean libremente determinados por la oferta y la demanda para ello es fundamental que se permita tal cual lo establece la ley celebrar contratos de compraventa de gas natural entre compradores y oferentes Significa que es fundamental dar señales para garantizar la seguridad del suministro de largo plazo ya que de esta forma se incentivarán las inversiones necesarias que son también de largo plazo Significa que es necesario eliminar todas las regulaciones distorsivas como los redireccionamientos que lo único que hacen es desalentar inversiones bueno allí llenó todos los casilleros antiaborto antigas acá hay un hay un colega acá que me pasa un dato el colega Mariano Parada López que me dice el candidato de mi ley para la corte Manuel García Mancilla se ha recibido de doctor en derecho Carlos Rosencrantz fue parte del tribunal de tesis me suena Carlos Rosencrantz de un lado me suena otro dato bueno y digo con estos currículums o con el currículum de Mancilla quien salió a festejar fue Alberto Venegas Lynch creo que tenemos también por allí el tuit y lo podés mover porque salió a felicitarlo dijo calurosas felicitaciones al presidente de mi ley por haber propuesto al extraordinario constitucionaliste y gran amigo Manuel García Mancilla como ministro lo cual lo honra el poder judicial con una figura de gran porte intelectual digo ya está claro el perfil del candidato de mi ley para la corte así que bueno esto ya decíamos generó varias reacciones así como estuvo el comunicado de la asociación de juezas también desde la coalición cívica hubo reproches están diciendo que van a impugnar el pliego del hijo la coalición cívica no tiene senadores bueno también del sector de Lustó así que bueno este es el escenario que se abre muchos dicen bomba de humo digo ya lo habíamos hablado cuando fue lo de la comisión para reformar el código penal que se tiraron nombres se va a hacer un trabajo pero después eso que se apruebe en el congreso la verdad que va a ser difícil ¿Puedo decir algo a favor de mi ley? No No lo hizo por DNU Todavía Macri lo hizo por DNU Todavía Yo te agrego dejá ver que pasa un poco No sé Dejame ver si se lo voy a echar y bueno y para cerrar ya de cara al 24 de marzo también quiero agregar algo porque está dejando correr la versión de que podría haber un indulto ¿no? Sí Ministro de Defensa Luis Pérez se dejó fotografiar también con Cecilia Pando ¿no? Defensora del terrorismo de Estado Bueno en el día de hoy se conoció un fallo de la casación penal que lo que hace es recordar que el indulto es incompatible en casos de lesa humanidad Esto es una decisión que tomaron los camaristas Alejandro Slócar Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci al confirmar las condenas para integrantes del quinto cuerpo del ejército autoridades policiales y del servicio penitenciario bonaerense por delitos de lesa humanidad confirmaron básicamente 19 condenas por violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra 105 víctimas en distintos centros clandestinos de detención como la escuela y el batallón de comunicación 181 y demás lo importante teniendo en cuenta esta versión que se está dejando correr ¿no? La máxima instancia penal del país dice ojo el indulto es incompatible con casos de lesa humanidad digo es algo sobre lo que hay mucha jurisprudencia ¿no? Pero bueno vale recordarlo en este contexto Ya vimos que mucho lo que dice la letra de la constitución no les importa lo que dice la ley no les importa me imagino que esto tampoco les debe importar Bueno por eso también me parece que es oportuno que ahora dicen esto ¿no? Por algo lo dicen Lo van remarcando de cara a lo que se viene no es ingenua la resolución de la casación No porque lo que dicen que ya grabó un mensaje Javier Milé y no sabemos en qué sentido y si anuncia algo del indulto no se sabe No dicen que es un mensaje más con teoría de los dos demonios pero bueno hay que esperar va a haber que esperar A ver cualquier cosa se puede esperar de este gobierno teniendo en cuenta que elimina el salón de las mujeres el 8M ¿no? se agarra mucho de lo simbólico es un gobierno para destruirlo para destruirlo en este caso veremos el 24 de marzo y después bueno para enaltecer las cosas en las que ellos creen me parece que va un poco de los dos lados pero a ver todo esto que contaba Franco tiene que pasar por el Congreso de la Nación vos yo ni estuviste haciendo un breve sondeo por lo que yo estuve viendo todavía no hay posiciones tomadas pero a ver Unión por la Patria nos gustan las formas para variar a ver hay un tema acá para poder aprobarlo se necesitan 48 senadores o sea todos los bloques sacando Unión por la Patria todos presentes sentaditos y 9 de Unión por la Patria o sea todos los bloques y 9 de Unión por la Patria difícil muy difícil en Unión por la Patria lo que me dicen no hay manera nos entrenamos por los medios bueno un poco lo que acaba de decir Juliana de Itulio Unión por la Patria estaba tratando de mantener el perfil bajo de esperar a reunirse habló Juliana de Itulio hablaban algunos en off que te decían no hay manera el radicalismo ya salió a criticarlo con Carla Carrizo a la cabeza sobre todo en diputados criticaron sobre todo en diputados pero es parte del sector de Lustó ese es un tema pero estaba bastante solo Lustó Jimena de la Torre integrante del Consejo de la Magistratura ex radical actual macrista fuerte salió a criticar también el tema mujer no hay mujeres no hay cupos femeninos en la Corte Suprema Silvia Lospenato salió también Silvia Lospenato también pro también la coalición cívica pro pura a mí me decían hasta en la libertad avanza me decían nos sorprendió gente alrededor de Villarruel pero es que yo te entiendo que de 5 lugares medidas bueno 4 tipos ahora reemplazar a una mujer por un tipo claro es un montón es un montón bueno vamos a seguir con este debate Franco muchas gracias por favor un placer Agus muchísimas gracias nosotros nos vamos pero claro que sí nos vemos mañana les parece venís venís venimos estamos acá al boliche habla a las 7 el boliche a las 7 estoy vamos a tomar un grapa dale chau nos vemos chau 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 chau